Ore no Shibou Flaggato do Maruto Koro Woshirana y, volumen 3 parte 1, capítulo 48, situado en el noroeste del reino de Rivela y una ciudad que no es muy grande llamada Atis. Aunque no es un pueblo rural, tiene vegetación exuberante y en un barrido del ojo se puede ver un lago extendido frente a una cordillera de varios miles de metros de altura en toda su belleza bajo el sol refrescante. En ese Atis, hay un pequeño restaurante en la esquina de la ciudad. Un poco más allá del mediodía, durante una época en la que los clientes son escasos, una chica solitaria levanta su voz amargamente. Ah, ¿por qué no puedo pasar? Sentada en el mostrador, aunque no estaba completamente borracha, ella repetía la misma queja. Tal vez porque no podía pasarla por alto, el propietario llamó a la chica. Pareces bastante enojada, Hou-chan. Por supuesto que estoy enojada. Aunque llegué hasta aquí, ¿cómo podría ser bloqueado delante de mis ojos y...? ¿Bloqueado? Quiero ir allí. La niña señala fuera de la ventana al símbolo de la cordillera, el monte Hiran y responde. El dueño de la tienda reacciona casi demasiado sorprendido a esa respuesta. Eh, Hou-chan, ¿piensas entrar en el monte Hiran? ¿Qué pasa con eso? Ríndete. No sé cuál es tu objetivo, pero hay muchos monstruos en las montañas. Lo sé. Es por eso por lo que hay una restricción para entrar en la montaña. Por eso contraté a esos chicos para que vinieran conmigo y... Como ella recordaba, su ira volvió. Monte Hiran supera los 4.000 metros con los últimos 1.000 metros siempre cubierto de nieve. Es la montaña más grande del reino de Rivel. Sumándose a la dificultad de escalarla, la montaña nevada está dominada por poderosos monstruos. Por eso contrató a cinco mercenarios para que actuaran como sus guardias. Parecía favorable hasta que llegaron a Atis, pero cuando les dijo que escalarían el monte Hiran se dispersaron en todas direcciones. Solo eso demuestra lo peligroso que era, pero no podía aceptarlo. Pagó la mitad de adelantado, pero el viaje no tuvo muchos peligros por lo que no podía evitar sentir como si hubiera sido timada. En cualquier caso, por varias razones, la niña y Rifa estaba enojada. La gente capaz en este pueblo también me rechazó y, sin espíritu, Rifa escupe las palabras como si fueran veneno. Al ver que una sonrisa amarga aparece en la cara del dueño de la tienda. Porque viven en Atis todos ellos entienden profundamente los peligros del montaje Hiran. No puede ser ayudado. Necesitas permiso de la orden de caballeros para subir al monte Hiran de todos modos. Los que dan permiso para entrar en las montañas es la orden de caballeros que actualmente están bloqueando la cordillera. No darán permisos a alguien con fuerza superficial. Por esa razón Rifa contrató a mercenarios, pero desde que se escaparon el problema es que ella no puede recibir permiso. Viniendo todo este camino y no poder hacer nada. De todos modos puedo entrar y... Rifa cayó sobre la mesa del mostrador. Cuando lo hizo, la campana de la entrada de las tiendas sonó al abrirse. Luego, un poco después de que se abriera, la sorpresa se extendió en la tienda. Detectando la perturbación Rifa se da la vuelta. La primera impresión es negra. Un hombre joven cuya atmósfera estaba llena de indiferencia permanecía allí. Mirando a todos los clientes con ojos distantes, murmuró algo para sí mismo. No podría describirse como un buen ambiente. ¿Quién es ese? Al ser atrapada por la tensión de los clientes de alrededor Rifa pregunta al dueño de la tienda en una voz baja. Pero la respuesta vino de un lugar diferente. Es Harold Stockes. Lleva el apodo de Kningkiller y es el espadachín más fuerte del país. Antes de que lo llamaran Bad Boy Harold. HMMM y tú eres... Solo soy un humilde viajero. Cabello gris y ojos de color miel con una cara y voz andrógina. El viajero tenía un gran sombrero amarillo inflado que se destacaba. Aunque el viajero parecía tener la edad de Rifa no podía decir si el viajero era un niño o una niña. Antes de eso, Harold Stockes es un nombre infame. ¿No lo sabes? Por desgracia, su infamia no ha llegado de donde soy. Más exactamente, Rifa era un poco excéntrica y estaba aislada en su ciudad natal, por lo que aprender algo por rumores es completamente imposible. Ella persigue hambrienta sus propios intereses, pero cualquier otra cosa queda excluida. Es la primera vez que oye hablar de alguien con el apodo peligroso de Kningkiller. Pero para Rifa ese tipo de cosas no importaba. Lo importante era el siguiente punto. Dijiste que era el espadachín más fuerte del país. ¿Es eso fuerte? Por supuesto. En la medida en que podría enfrentarse a varias decenas de élites de la Orden de Caballeros y salir ileso. Su fuerza se podría decir que está cerca de la cabeza actual de la Orden de Caballeros, Vincent. Entonces está en la clase más fuerte de humanos. Las pupilas de Rifa brillaban suspicazmente. Si es tan fuerte entonces probablemente podría obtener permiso para ir al monte Giran. Oí oí, Hou-chan, no puede ser y... Viendo a través de sus intenciones el propietario intentó detenerla, pero su voz cayó en oídos sordos. Se puso de pie con vigor y rápidamente caminó hasta que estaba de pie frente a Arold. Rifa de 140 centímetros de altura mira hacia el Arold de 180 centímetros de altura. Sin embargo, no hubo una mota de vacilación en Rifa. ¿Tienes un minuto? ¿Y quién diablos eres tú? Soy Rifa. ¿Eres Arold, verdad? Y... Arold no confirma ni niega. Solo silencio. Pero su rostro se distorsiona. De las conversaciones anteriores parece que es famoso, pero parece que no le gusta eso. Sintiendo que Rifa continúa la conversación. Tengo una solicitud que se adapta a sus capacidades. Por supuesto que habrá una recompensa. Solicitud, ¿verdad? Así es. Quiero que subas al monte Girán conmigo como mi guardia. Cabello de color nogal hecho en trenzas. Una blusa de color rojo como base, una minifalda con estampado de cuadros y calcetines hasta las rodillas. Un conjunto de ropa llena de inteligencia. Sobre todo, su característica túnica blanca que llegaba hasta sus rodillas. Rifa Godridge. Arold se encontró con el autodenominado Genio Inventor que se podría decir es el jefe del departamento Loli en el grupo del héroe. Además, le pidió que fuera su guardia. Yo solo quería conseguir algo de comida, ¿cómo se convirtió esto y, Rifa no es de Atis, sino de Waze? Arold no estaba seguro de por qué está aquí, pero como está en medio de un trabajo, no tiene obligación de escuchar su petición. No es extraño que su destino sea el mismo Monte Girán. Aunque solo están separados por tres años miró a Rifa que tenía una diferencia de altura con él que estaba más cerca de un niño y un adulto. Con una confianza que no coincidía con su estatura, miró a Arold. Desde lo alto de su cabeza, dos hilos de cabello parecidos a las antenas se levantaban orgullosos. ¿Una mocosa como tú quiere escalar una montaña? No me hagas reír. Aunque parezca así, tengo quince años. Lo sabía. En comparación con su edad, incluyendo su altura, varias partes no han crecido bien, pero está claro que tiene alrededor de quince años. Ese fue el escenario de su perfil, también. En primer lugar, ¿cuál es tu objetivo? Esa montaña no tiene nada como juguetes o parques de atracciones. Quiero obtener datos sobre el cuerpo de una hidra. Si es posible una muestra también. De acuerdo con las palabras de Rifa, no solo Arold, sino todo el mundo en la tienda perdió sus palabras. La hidra es el jefe del monte Giran. En resumen, es un monstruo jefe. Los mercenarios y los caballeros solo serían corderos al matadero como mucho. En el juego si el grupo luchaba alrededor del nivel 20 probablemente ganaría. Pero eso es solo suponiendo que lo desafiaran en un grupo. Para que Rifa lo desafíe solo, existe el peligro de que se muera. En primer lugar, solo llegar a la hidra es dudoso. La tasa de encuentro de monstruos en el monte Giran era alta. Teniendo en cuenta que era la opción correcta pedirle a Arold que fuera su guardia. Pero no tengo ninguna obligación de escuchar tu estúpida petición. No te estoy forzando. Voy a preguntar a otros. No creo que un tipo suicida pueda ser encontrado fácilmente. Y un mes o medio año, lo mantendré. Tengo una razón para ir tan lejos. Podía sentir su obstinación. Si Arold se negaba, probablemente seguiría buscando meses como ella dijo. Pero ahí es donde está el problema. Es justo antes del comienzo de la obra original. Originalmente, si Rifa que conoció al grupo de Liner en el pueblo de Waze no estaba allí, el grupo de la obra original estaba en peligro de ser muy diferente. En el juego, cuando se unió al grupo, el comando componer se hizo disponible. Si se manejan mal pueden no ser capaces de hacer artículos y armas. En el peor de los casos no serán capaces de obstruir el miasma que estalla en el territorio sumeragio de tener los planes de Justus. Su magia y conocimiento científico eran importantes para la continuación de la historia también. En resumen, si Rifa está atascada en Atis la situación no sería muy buena. Entonces es mejor si hace su trabajo junto con tomar la solicitud y rápidamente enviarla de vuelta. Y bien. Si tomas mis condiciones, te presto mi poder. ¿Eh, de verdad? Yata. Sin siquiera escuchar sus condiciones Rifa sinceramente celebra. Mirando a la chica frente a él, definitivamente iba a caer en una situación peligrosa, pensó Harold mientras suspiraba. Entonces, antes de que la conversación pudiera ser resuelta, se produjo una interrupción. ¿Qué conversación tan interesante? Una voz, como la de Rifa, que Harold estaba acostumbrado a oír del juego. Una gorra de acaut y un mono amarillo. Dentro de esa ropa no llevaba nada más que una envoltura de algodón alrededor del pecho. Y un chal lleno que descansa sobre el hombro. Un muchacho o una muchacha de 15-16 años que se podría decir era hermoso para cualquier género permanecía allí mientras que sonreía. Si está bien, espero poder acompañarlos también. Antes de que él supiera que estaba a su lado estaba el agente de información Giffel que preguntó sin romper una sonrisa. Capítulo 49. Voz de Lifa. El día después de su reunión con Harold, Lifa estaba frente al puesto de control fronterizo de la montaña nevada de Giran que era administrada por la Orden de Caballeros. Naturalmente, Harold también estuvo presente, y también la persona andrógina del día anterior por alguna razón. Parecía llamarse Elu. Cuando un caballero estaba a punto de bloquearles el camino, Harold, que caminaba aproximadamente tres pasos por delante de Lifa, sacó un pergaminó del bolsillo de su pecho y se lo señaló. Al descubrir que la otra parte era Harold, los caballeros, que fueron hostiles al principio, tuvieron cambios completos de expresión. Aunque Lifa estaba perdida ya que no tenía forma de descubrir lo que estaba escrito en el pergaminó, los caballeros ni siquiera trataron de ocultar su odio mientras miraban fríamente a Harold que estaba entrando en la montaña. Sin embargo, él no era de los que se molestaban con personas como ellos y persiguió groseramente su avance. Parecía conocer el camino a la cima de la montaña. Mientras miraba la espalda fría del hombre, una pregunta cruzó la mente de Lifa, ¿quién persona era Harold para ser el blanco de tanto odio de los caballeros? Por su conversación con Elu y las reacciones en el restaurante el día anterior, él parecía ser bastante famoso. Pensando en ello con una mente compuesta, su título Kning Killer también fue extremadamente alarmante. El propósito de Lifa era registrar datos de una hidra de hielo, pero el hombre llamado Harold también había captado su interés. Y no era alguien que tuviera suficiente autocontrol para mantener a raya su curiosidad intelectual. Mientras caminaba por un sendero de montaña donde aún quedaba un poco de nieve, ella lo cuestionó. Dime, Harold. ¿Por qué tienes el alias Kning Killer? No tiene nada que ver conmigo, solo son personas que se burlan por su propia voluntad. ¿No comenzó con ese evento hace cinco años? Elu interrumpió la conversación y, por su forma de hablar, parecía saber sobre el pasado de Harold hasta cierto punto. Pero Harold fulminó con la mirada a Elu como diciéndole que se quedara callado. El resplandor era lo suficientemente poderoso como para hacer que incluso Lifa temblara, independientemente de la valentía de la que se enorgullecía. Esto podría ser lo que ellos llaman sed de sangre. Sin embargo, Harold no pronunció una palabra. Cuando los sonidos de aullidos surgieron de detrás de los árboles, apareció una manada de lobos blancos. Quizás el grupo había entrado en su territorio, porque la manada ya estaba lista para el combate. El Witte Wolf es un monstruo hermoso, con un pelaje tan blanco como la nieve sobre la que pisa. Pero en contraste con su apariencia, tiene un comportamiento bastante violento. Y aunque el Witte Wolf no es muy fuerte en sí mismo, se recomienda precaución al encontrarse con un gran grupo de ellos, ya que comparten la costumbre de enjambrar a sus oponentes. Lifa organizó la información en su cabeza. Ella había investigado sobre los monstruos que se distribuyen en el monte Giran de antemano, en busca de contramedidas contra ellos. Puso su mano derecha dentro de su bata blanca y sacó tres tubos blancos, colocándolos entre sus dedos. Luego los arrojó descuidadamente hacia la manada de Witte Wolf como su objetivo. Habiendo fallado en golpearlos debido al rudo objetivo, los tubos de ensayo de vidrio cayeron al suelo y se rompieron en pedazos. Al momento siguiente, ocurrió una explosión cuando resonó un ruido ensordecedor. Los lobos blancos que fueron atrapados por las llamas se dispersaron en múltiples trozos de carne. En un solo movimiento, el combate había llegado a su fin. El poder no es malo, supongo. Lifa. Lifa asintió satisfecha. Para empezar, el ataque se desarrolló teniendo en cuenta el daño a un monstruo a gran escala como la Hidra de Hielo. Para un pequeño monstruo, un golpe fue suficiente. Es la primera vez que veo tanta magia. ¿Cómo lo hiciste? Elu. Secreto comercial. Bueno, no es lo que llamarías magia ordinaria, eso es todo lo que diré. Lifa. Lifa se puso la mano sobre la cintura. Si podía clasificarse o no como magia estaba en debate, pero la chica tenía confianza. Y ser admirado por elu no se sentía nada mal para ella. En cuanto a Arol, era indiferente y, por el contrario, criticó y aconsejó a Lifa. Nunca verás el fondo del pozo si los juguetes de este nivel te ponen de buen humor. ¿Qué fue eso? No podía guardar silencio cuando su obra maestra era burlada como un juguete. Sin embargo, en el momento en que Lifa estaba a punto de estallar, su visión fue cubierta por una luz penetrante. Incapaz de soportarlo, Lifa cerró los párpados cuando algo pasó justo a su lado. Inmediatamente después, una voz chillona resonó desde atrás. Mirando sobre su hombro cuando el momentáneo destello de luz terminó, había Witte Wolfs y chamuscados y muertos. Aparentemente, habían hecho un ataque de pinzas y estaban a punto de golpearla por la retaguardia. Lifa no pudo sentir su presencia. Ella podría haber muerto allí si no fuera por Arol. Independientemente de los excelentes medios de ataque que tengas, si eres negligente en la batalla, eres peor que alguien de segundo nivel. Si quieres morir en vano, hazlo en otro lugar. Ah y... Habiendo dicho eso, Arol se dio la vuelta y volvió a caminar nuevamente. Su forma de hablar era irritante, pero eso no lo hacía menos correcto. Las palabras de Arol tenían un peso increíble para ellos. Por esa misma razón, ella estaba sinceramente complácida por su evaluación hacia sus armas que él consideraba excelente. ¿Vino de la pesadez del camino que tomó en la vida? Seguramente no consiguió el título de Kningkiller pegado a él al vivir pacíficamente y sin incidentes. ¿Estás interesada? Sobre su pasado, quiero decir. Él le susurró al oído para que Arol no la oyera. Si tuviera que responder, naturalmente la respuesta sería sí. Bueno en realidad y... No era como si Lifa tuviera dificultades para responder. Aunque estaba interesada, no importaba cómo lo pensara, Arol tenía que estar soportando un pasado atípico. Se sintió culpable al escucharlo de otros en lugar de la persona misma. La curiosidad y la ética estaban luchando dentro de ella. Como dije, te logré, pero lo que sí sé sobre él no es un secreto importante o lo que sea, ¿sabes? La historia de él se basó en muchas anécdotas y rumores sobre Arol, si eso era cierto o no era un asunto diferente. Los detalles con respecto a los eventos creados por Arol eran de conocimiento público, al parecer para Lifa, que no sabía nada de él. En otras palabras, todos conocen los hechos, y las personas han difundido innumerables rumores para complementar los detalles. La proporción de especulaciones con respecto a los hechos es más alta de lo que pensaba, ¿no son tú y Arol conocidos? De ninguna manera, ayer fue la primera vez que lo conocí, igual que tú. Dijo Elu como diciéndolo obvio. Sin embargo, eso planteó otra pregunta. Entonces, ¿por qué vienes con nosotros? Lifa. He estado interesado en él por un tiempo hasta ahora por varias razones. Y fue una ocasión única para escuchar las historias directamente de él. Elu. Entonces llegaste a una zona tan peligrosa con eso como motivo, ¿eh? Lifa. Honestamente, no pensé que me permitiría seguirte tan fácilmente. Elu. Ja ja ja, se rió, habiendo perdido su espíritu. Dijo que era un viajero, por lo que probablemente tenía algunos medios para luchar bajo la manga, pero su discurso junto con su apariencia lo hizo parecer un pequeño herbívoro que entró en el territorio de una bestia salvaje. Se sentía como si fuera comido en el momento en que se perdiera de vista. Bueno, dejemos eso de lado. Entonces, ¿qué harás? Elu. Y voy a viajar con Aror durante varios días después de esto, y no perderé nada si pregunto, ¿verdad? Lifa finalmente se convenció a sí misma y finalmente dejó que su curiosidad se apoderara de ella. Ccc. Pofelu. Cuando hablamos del que se llama Harold Stokes, las palabras que surgieron sin falta fueron el más joven en inscribirse en la Orden de Caballeros en la historia. En ese momento, fue glorificado como un genio, sin embargo, ese periodo fue muy corto. Varios meses después de unirse, hizo su primera misión. Y luego, huyó del enemigo a pesar de que su oficial superior le ordenó cesar y desistir. Además, llevaba un uniforme del imperio Sarian cuando lo encontraron y, por lo tanto, fue acusado de sospechas de ser un espía. A partir de esto, Harold fue sentenciado a decapitación y o más bien se suponía que debía ser, pero se retiraron. Eso se debió a las voces alzadas de la familia Stokes, la casa de los padres de Harold y la familia Sumeragi, que habían comprometido a su hija con él, y también parte de la Orden de los Caballeros. Fue especialmente gracias a la casa Sumeragi, que era una prestigiosa familia de aristócratas, y a su cabeza, un hombre de gran virtud, que apeló a una reducción de la pena. Posteriormente, como resultado del nuevo juicio, Harold fue transferido a cierto laboratorio. Era un lugar de investigación y experimentos prácticos. Descubrieron su idoneidad como sujeto de prueba y fue liberado de su sentencia de prisión, sin mencionar su pena de muerte, a cambio de cooperar sin cargo. Por supuesto, en caso de incumplimiento de los términos, sería sentenciado a la pena capital una vez más. Y así, Harold ha estado sobreviviendo como sujeto de prueba del establecimiento de investigación hasta hoy. Y bueno, esa es básicamente la forma en que Harold es generalmente conocido, supongo. ¿Qué le pasa a ese tipo? Él es el peor. El sol se había puesto, y dado que la escalada ya habría sido difícil, alzaron algunas tiendas de campaña para establecer el campamento. Harold alzó su tienda de campaña en una posición distante donde se hizo cargo de la guardia nocturna. Aprovechando esa oportunidad, Elu y Lifa continuaron su conversación, ocultando sus voces en una sola tienda. Por cierto, a Lifa no parecía importarle estar en la misma tienda que Elu. Aunque todavía no sabía su género. Además, para colmo, Harold trajo la desgracia a sus benefactores, la familia Sumeragi. Apeló fuertemente a la cancelación de su arreglo matrimonial después de discutirlo nuevamente y, oh, vamos, ese tipo es más bajo que la peor basura en este momento. Con respecto a la naturaleza humana de Harold que Elu describió, Lifa dejó escapar una voz llena de desprecio. Bueno, esa es una reacción comprensible cuando solo has escuchado esto. Sin embargo, la boca de Elu no dejó de moverse. Ahora que me has escuchado, ¿entiendes por qué el odio hacia Harold se ha extendido hasta ahora? Entiendo muy bien. Pero ya ves, todavía quedan muchos puntos de esta historia en la oscuridad. ¿Dejados en la oscuridad? Sí, y es precisamente por eso que me interesé en él. Al enterarse de la deliberación del panel de jueces, lo primero que pensó Elu fue, ¿podrían realmente darle la pena capital a un hijo de la nobleza tan fácilmente? El único crimen de Harold fue escapar del enemigo. Además, fue un combate repentino que ocurrió mientras patrullaba durante su primera misión. No es inusual que los reclutas asustados huyan. Entonces fue porque era un espía del imperio, ¿verdad? Incorrecto, era sospechoso de ser un espía. De hecho, no hay pruebas de que Harold sea un espía del imperio y tampoco causó ningún daño. ¿Y qué quieres decir? Harold simplemente estaba usando un uniforme de servicio del imperio, sus motivos para eso eran completamente desconocidos. ¿Eso no lo hace obvio? Incluso si lo hace, entonces debería haberse especificado claramente y, sin embargo, en el documento sólo escribieron sospecha. Claramente, era extraño. El castigo que recibió fue demasiado fuerte para los crímenes que cometió. Si realmente fuera un espía, deberían haberlo especificado en el documento de decisión, e incluso entonces, fueron demasiado apresurados. Aunque no son una casa influyente, la familia Stockes son nobles respetados. ¿Crees que sería posible imponer la pena de muerte al heredero de dicha casa después de sólo dos semanas de deliberaciones? Eso es y, por lo general, para un espía, priorizan extraer información de él en lugar de matarlo. Y nunca he oído hablar de que el tribunal abandone los cargos por pena de muerte. Su caso no tenía precedentes. A él le pareció que el motivo detrás de la deliberación era irrelevante y que ya habían decidido su juicio desde el principio. No, más bien, era una premisa para la anulación de dicho juicio y... Entiendo por qué dijiste que es extraño, pero como sabes tantos detalles, él... ¿Es realmente tu primer encuentro con él? Realmente lo es. Sin embargo, como viajero, mi reputación y conexiones se han extendido bastante. Puedo escuchar historias de varias personas. Más exactamente, tiene sus formas de escuchar esas historias. Algunas veces actuando como un viajero, otras como un comerciante, un aristócrata o incluso un reportero. Es un maestro en hacerse pasar por falsas identidades. Y tiene conexiones más que suficientes para acercarse a sus objetivos. Esta vez, pudo averiguar el paradero de Harold al ponerse en contacto con la red de información de un colega suyo. Ya veo, ya veo, entonces no has intentado preguntarle a uno de los conocidos de Harold. Eso debería arrojar algo de luz sobre la verdad. Lo hice. Entonces, ¿qué tal si comparto una conversación que tuve con el que era el oficial superior de Harold en ese momento? Elu lo había conocido tres años antes. Era el oficial superior de Harold, el hombre que levantó la voz en protesta antes que nadie en la orden de caballeros cuando se pronunció la pena de muerte. Cody Lucial. Recordó la cara lánguida del hombre. Elu se había cruzado con Cody en un bar donde estaba muy borracho, pero cuando apareció el nombre de Harold, Cody movió desesperadamente su temblorosa boca y dejó salir todo lo que tenía en su corazón. En mi trabajo, me he encontrado con una gran cantidad de idiotas y el idiota imprudente, obsesionado por su sentido de la justicia y el idiota egoísta, que sólo piensa en sí mismo y los demás fueron clasificados como, sólo un idiota y su mano derecha estaba agarrando su vaso mientras los dedos de su mano izquierda contaban los diversos tipos de tontos que había conocido. Y luego, tragó el contenido del vaso de una vez y filtró una bocanada de alcohol. Finalmente, agregó. Ese tipo era el idiota que nunca se preocupó por sí mismo. Con sus palabras, levantó el telón de la historia real. Este es el preludio de la implacable vida media de Harold Stokes. Capítulo 50. Hace cinco años. El año 933 del calentario de Loiza, en el reino de Amahir. Pasaron algunas horas después de que Harold fuera sentenciado a decapitación y obligado a la cárcel en el sótano del tribunal. Cody estaba de pie en la oficina de Vincent. ¿Por qué demonios Harold necesitaría ser ejecutado? Cody presionó al dueño de la oficina para obtener respuestas. Su rostro estaba inusualmente amargo. Pero incluso el que estaba siendo presionado, Vincent, tenía una cara agria y distorsionada, como si acabara de comer un insecto. Excepto yo, todos estuvieron de acuerdo con este juicio, incluido el comandante, el SR.cox. Ni siquiera han verificado los hechos todavía, este castigo es demasiado pesado y... Harold ciertamente tenía algunos puntos extraños para él y también era sospechoso de ser un espía. Pero, aún así, el juicio de esta vez se había saltado demasiados pasos, sería difícil para cualquiera decir que se había hecho justicia. ¿Y lo que estás diciendo es que alguien presionó a los jueces? Me temo que ese es el caso. Para detener la ejecución de Harold, tendremos que encontrar a esa persona. Aunque Vincent tenía sus pensamientos sobre Harold, no creía haber cometido un crimen por el cual mereciera ser asesinado. Le dio a Cody un informe aproximado sobre las circunstancias. Sus sospechas podrían no haberse disipado por completo, pero aún estaba en contra de la ejecución. Así que la fecha límite es en una semana y, Cody, había muy poco tiempo. Pedirle que busque al que tira de las cuerdas en tan poco tiempo fue como pedirle que encuentre una aguja en un pajar. Además, encontrar al marionetista no necesariamente lo detendría. Sin embargo, si no lo hacía, Harold moriría. Entonces, incluso si parecía imposible, cualquier plan era un buen plan. Aunque Cody y sus amigos comenzaron a hacer sus movimientos con entusiasmo, la situación empeoró al día siguiente. Después de que se decidió su ejecución, algunos malos rumores sobre Harold comenzaron a extenderse dentro de la Orden de Caballeros, y llegaron a las calles en poco tiempo. Además, el contenido de las deliberaciones se había torcido maliciosamente, sin tener en cuenta los hechos. A partir de esto, Cody estaba convencido de que alguien estaba tratando de matar a Harold. Y así se había instalado la atmósfera adecuada para la ejecución. Una vez que llegó a ese punto, la mala reputación de Harold había llegado naturalmente a los oídos de cierta chica. Me disculpo profundamente por mis repetidas visitas repentinas. Dijo Erika, la prometida de Harold, con una reverencia. Había visitado a Cody una vez más. Sus motivos eran claros. Se trataba de la veracidad de la ejecución de Harold y los rumores maliciosos, cuya fuente aún se desconocía. Honesto como era, Cody no había comprendido la situación, así que no había muchas cosas de las que pudiera hablar. Harold fue sentenciado a decapitación, esa era la verdad, pero Erika era su prometida y ella todavía era una niña, por lo que estaba extremadamente preocupado sobre si debía decírselo o no. Mientras tanto, como ella era una invitada, llevó a Erika a la misma habitación que el día anterior. Al entrar, su asistente femenina tomó posición en una esquina de la habitación sin pronunciar una palabra. Y sentado cara a cara con Erika, Cody inmediatamente fue directo al grano. ¿Cómo puedo ayudarte, Oji? ¿No quieres escuchar eso, verdad? Sí. Me gustaría que me dijeras qué pasa con la situación de Harold-sama y la decisión del tribunal. Y hablando francamente, su situación es muy mala. ¿Todavía quieres escuchar? Sí, por favor. Erika respondió sin un tinte de vacilación. Ella había asumido lo peor. Una reacción asombrosa para una niña de su edad. En primer lugar, no es mentira que haya sido condenado a decapitación. Si no se hace nada, en seis días, Harold será ejecutado. Con las palabras de Cody, Erika cerró los párpados para recuperar los sentidos y dejó escapar un ligero suspiro. Luego, abrió los ojos con calma y miró directamente a Cody. Si no se hace nada, dijiste, ¿eso significa que hay algo que podemos hacer al respecto? La chica frente a Cody se había mantenido tranquila y leyó el verdadero significado oculto detrás de sus palabras. Como era de esperar de la prometida de Harold, ella es bastante directa, pensó. Perdón por aumentar sus expectativas, pero definitivamente no puedo decir que sí. Es una apuesta muy mala. No importa siempre y cuando sólo haya un rayo de esperanza de salvar a Harold Sama. Ella no entendía las circunstancias desesperadas, pero eso no significaba que no las aceptara. Incluso después de asumir todos los hechos, ella no dudó y sólo pensó en salvar a Harold. Cody buscó presencias en los alrededores para confirmar que nadie estaba escuchando. Debería estar bien decirle. Normalmente, sería imposible anular la decisión del tribunal. Pero esta deliberación está lejos de ser normal. Cody le contó a Erika los detalles del asunto sin ocultar nada. Le contó que el juicio fue demasiado apresurado. Sobre cómo las palabras y acciones de Harold habían sido completamente ignoradas mientras, por el contrario, la ejecución había sido impulsada hacia adelante. Al escuchar eso, los rostros de Erika y su asistente gradualmente se pusieron rígidos. Esta es la situación en la que se ha puesto a Harold. Definitivamente hay alguien que está tratando de matar a Harold. Cody. ¿Quién es? Erika. Lamento decirlo, pero y... Cody. Cody sacudió la cabeza de izquierda de derecha, desesperado. Estaba avergonzado de admitirlo, pero realmente no tenía idea de quién era. Pero necesitamos buscar a esa persona usando el tiempo que nos queda. Sin embargo, incluso si logramos encontrarlos, no hay garantía de que salvará a Harold. Si tenía que ser franco, en realidad estaban en un estado de jaque mate. Era casi imposible cambiar el rumbo en este punto. Pero tal vez porque ella no sabía eso, Erika no cedió a la tristeza y la desesperación. En ese caso, debemos comenzar a movernos de inmediato. Cody Sama, ¿quiénes fueron los que sostuvieron las discusiones? ¿Eh? Bueno, si no me equivoco, había seis miembros del tribunal, además de eso estaba el comandante de la orden de caballeros, el vicecomandante y el comandante de las unidades expedicionarias. Entre ellos, sólo el vicecomandante se opuso a la ejecución. El número impar de miembros de la deliberación debía reunirse para múltiples debates y luego votar. Nueve personas es el número máximo de miembros por discusión. Una sentencia dada después de sólo dos semanas por una deliberación tan seria era anormal. ¿Y cuál es tu punto de vista, Cody Sama? Para ser honesto, está en mis principios apostar por el caballo ganador. Pero esta vez sólo estoy listo para ayudar en una batalla perdida. Cody sonrió irónicamente avergonzado. Al ver eso, Erika mostró una ligera sonrisa. ¿Ha ganado algo de fe en mí? Él se preguntó. Bueno, entonces, ¿podrías darme una lista de los que estuvieron de acuerdo con la ejecución? Es suficiente si me da sus nombres, sus publicaciones y sus carreras. Puedo preparar eso, pero... Entonces por favor hazlo. Juno, ve a preparar el transporte para abordar. Me pondré al día después. Erika le dio instrucciones sin dudar. Su asistente inclinó la cabeza y se fue apresuradamente. En cuanto a Cody, le dijo a Erika que por favor, espere un momento y volvió a su habitación. Allí, había una pila de documentos entre los cuales había una lista de los jueces de la corte. Volvió a la habitación de invitados y se lo entregó a Erika. Ahí tienes. Entonces, ¿qué planeas hacer? Y me da vergüenza decirlo, pero no tengo el poder de cambiar la situación. Le entregaré esta lista a mi padre y haré que solicite la retirada de la sentencia y un nuevo juicio. El actual jefe de la familia Sumeragi, Tasuku Sumeragi. Incluso entre la gente de la capital real, hay muchos que conocen el nombre. Su influencia no debe compararse con la de un noble promedio. Si la familia Sumeragi alza su voz lo suficientemente fuerte, otros nobles harán lo mismo. Y a la pregunta de si eso sería suficiente para anular el juicio, la respuesta es no. Además, paralelamente a eso, haremos una verificación de antecedentes de los miembros de las discusiones. No tenemos otra opción que investigar lo más posible sobre con quién tuvieron contacto antes de que se diera el veredicto. El tiempo no será suficiente para rastrear la fuente de los malos rumores y... Déjame esa parte a mí. Algunas historias solo son captadas por la propia red de información de los ciudadanos. Aunque puede que no parezca la parte adecuada, tengo mucha influencia entre la gente de la ciudad. Por lo general, durante sus patrullas diarias, cuando saltaba su trabajo durante lo que tituló como descansos, se detenía en varias tiendas para obtener algunos favores. Gracias a eso, aunque nunca se habló bien de él, Cody tenía vastas conexiones con los ciudadanos de la capital del rey en comparación con los otros caballeros. El vicecomandante Vincent investigará al comandante. Está bien dejarlo en sus manos, él puede hacerlo. Si se lo dejaban a Vincent, de alguna manera lograría obtener información. Cody confió en eso. Habiendo percibido su confianza, Erika también lo aprobó. Entonces, Vincent será responsable del comandante, e investigaré sobre el oficial al mando de las tropas y la fuente de los malos rumores. La casa Sumeragi se dedicará a investigar y persuadir a los miembros restantes de las deliberaciones. Por fin, habían establecido los roles del otro. Aunque habían incluido a Vincent que no estaba presente, Cody consideró que no sería un problema siempre que obtuviera su aprobación ex post facto. En cualquier caso, la Alianza Rescate de Arold acababa de formarse. Y no era probable que durmieran la próxima semana. Bueno, entonces debo irme. Muchas gracias por su cooperación, Cody-sama. Ah, espera. Incapaz de controlar su estado de ánimo impetuoso, Cody hizo que Erika se detuviera. Quizás estaba entrometiéndose en cosas que no eran de su incumbencia, pero sólo eso quería hacer. Sería demasiado decir que no seas impaciente, pero, aún así, no tengas miedo. Incluso si las cosas siguen sin esperanza al final, tendré que irrumpir en el tribunal para salvarlo, atraeré la atención de aquellos que tienen un margen de maniobra y agudizarán sus puntos de vista. Si haces algo así, no serás eliminado de la orden de caballeros, Cody-sama. Si eso sucede, por favor, empleenme en la casa Sumeragi. Tengo bastante confianza en mis habilidades con la espada, así que seré bastante útil. Jeje, es así. Si llega ese momento, lo discutiré con mi padre. Ella filtró una sonrisa que encantaría a cualquier observador independientemente de su edad o género. Cody podría haber logrado relajar la tensión de Erika muy ligeramente. Cuando le dijeron sobre la situación de Harold, sólo su rostro estaba tranquilo, sus manos se apretaron hasta el punto de ponerse blancas. Se sentía completamente desesperada y temerosa de perder a Harold. Sus hombros también temblaban levemente. Parecía que iba a correr locamente hacia adelante con los ojos cerrados para sacudirse el miedo a atacar. Sin embargo, para salvar a Harold, tenía que mantener la calma. Las rutas de escape eran demasiado estrechas y poco confiables. Confiar esto a la fuerza bruta no sería suficiente. Por favor, aferrarse a estas emociones. Con una lenta reverencia, Erika se retiró de la habitación de invitados. Esta vez, ella se había ido para siempre. Y ella es una niña fuerte. Cody espontáneamente dejó salir esas palabras en la habitación donde lo dejó solo. No era un tipo de fuerza externa como la capacidad de pelear, más bien, era la fuerza interna de un corazón sólido que atraviesa el alma de uno. Uno sólo podría preguntarse cuánto le tenía a Harold y, sin embargo, trató de mantener la calma incluso cuando una persona tan querida cayó en una situación tan horrible. O tal vez fue precisamente porque estaba en una situación tan difícil. Era difícil de entender para Cody. Por el bien de Harold y el de Erika, lo liberaría absolutamente. Tal pensamiento hirvió en él. Y si eso significaba que sería expulsado de la orden de caballeros, entonces era mucho mejor. Había algo resonante en su corazón, diciéndole que confrontara la cruel realidad sin retroceder. Bueno, ayudar a los niños que hacen su mejor esfuerzo es para lo que están los adultos. ¿Podría ser eso lo que se siente ser padre? De repente, teniendo tales reflexiones, a Cody se le puso la piel de gallina. Capítulo 51 Por un asunto tan insignificante, Cody acababa de darse cuenta de que se estaba haciendo viejo, pero no tenía tiempo para pensarlo. Después de despedir a Erika, inmediatamente comenzó a hacer sus movimientos. Lo que vino primero fue contactar al oficial al mando de las unidades expedicionarias, Finnegan. Desafortunadamente, no conocía bien al hombre que una vez fue el comandante de su compañía. Por lo tanto, Cody cambió sus relaciones en busca de un amigo común entre el oficial al mando y el mismo, lo que le hizo pensar en Walsh, un conocido de Finnegan que tenía una posición de igual posición que la de un comandante de la compañía. Decidió pedir su ayuda. No le hizo ninguna gran petición. A Walsh le pidieron que invitara a Finnegan a ir al bar habitual de Cody esa noche. Aunque Walsh tenía algunas dudas y especificaba que Cody tendría que pagar la factura completa como condición, aceptó sin entrometerse demasiado. Quizás confiaba en la personalidad de Cody. Mientras tanto, Cody, que había llegado a un acuerdo, se preparó de inmediato para hacer su próximo movimiento antes de la hora señalada, pero fue llamado a detenerse. Capitán Cody. Los tres que lo detuvieron fueron Robinson, Sid y Alien. Llevaban expresiones pensativas, no actas para su ser habitualmente animado. Había adivinado más o menos su propósito, pero aún así se encargó de preguntar. ¿HMM? ¿Qué deseas? ¿Y es cierto que Aroth va a ser ejecutado? Dijo Sid nerviosamente. Y Cody confirmó sus preocupaciones. Eso parece. Y. Los tres jadearon juntos. Pudo haber sido por un corto tiempo, pero pertenecían a la misma unidad, por lo tanto, es probable que tengan algunas ideas sobre la situación. Si solo se tratara de que Aroth fuera ejecutado, probablemente habrían expresado su oposición en voz alta y clara. Sin embargo, lo habían visto. Lo habían visto convertir al mayor general en un trozo de carne mientras su propio cuerpo estaba cubierto de heridas, y habían visto los ojos de sangre fría con la que miraría a sus enemigos. Un par de ojos llenos de pura intención asesina como Cody casi nunca había visto. Ser afectado por eso y memorizar el miedo que había traído era inevitable. Especialmente para Robinson y los otros dos, que no tenían mucha experiencia en combate real. Y no quiero que Aroth muera. Pero no puedo olvidar la escena de ese día y, el que vimos en ese momento no era el Aroth que conocemos y dinos Capitán, ¿cuál es el verdadero Aroth? Los tres no sabían cómo enfrentarlo. El Aroth habitual, y el Aroth del Bosque Vértice. Habiendo enfrentado las dos versiones, no se les puede culpar por estar confundidos. ¿Qué? ¿Cómo puedo saber? Sin embargo, esa fue la respuesta de Cody. Su respuesta fue tan casual que arrojó a los tres, dejándolos con los ojos bien abiertos, incapaz de agregar otra palabra. Cody continuó sus palabras para instruirlos. Como si pudieras adivinar cómo es Aroth después de conocerlo por no más de unos pocos meses. Eso es bastante superficial de tu parte, ¿no? Quizás su afirmación fue demasiado contundente y superficial. Pero sus ojos eran serios. Entonces, sólo puedes juzgarlo en base a lo que personalmente has sentido y visto. Si te dijera que renunciaras a la vida de Aroth, ¿consentirías en la ejecución? ¿Y te mantendrás fiel a esa elección hasta el final incluso si te pidiera ayuda mientras él se quema ante tus ojos? ¿Ya sea que renuncien al juicio o se opongan, si toman esa decisión bajo la influencia de las palabras de otras personas, habrá un momento en que se arrepentirán. Robinson y los demás son caballeros, antes que nada. Necesitan llevar a cabo su propia justicia. ¿Entonces qué van a hacer? Y recuerden, el criterio aquí es si tener fe en Aroth les permitirá tener fe en ustedes mismos o no, ¿de acuerdo? Mientras los tres se encontraron incapaces de decir nada, Cody vio su oportunidad de despedirse. No había mentiras en las palabras que acababa de ofrecerles. Ahorrar a los que no estaban lo suficientemente resueltos de involucrarse era su propia forma peculiar de ser considerado. Sin embargo, si eso se les transmitió o no, no era seguro. Bueno, probablemente esté bien, se dijo Cody mientras cambiaba de humor. A veces sólo tienes que involucrarte. Tras separarse de Robinson y los demás, Cody se dirigió a su bar habitual donde se suponía se encontraría con Walsh y Finnegan. Le preguntó al tendero allí si no le importaba cooperar con algo. No fue nada especialmente difícil. Sólo quería una oportunidad para derramar una droga en una bebida de su elección. Por supuesto, no iba a hacer que alguien bebiera veneno o alguna otra cosa peligrosa. Era una medicina que tenía algunos rasgos leves de un suero de la verdad, sin efectos negativos en el cuerpo. Por naturaleza, sus efectos son débiles, pero está destinado a hacer que alguien derrame información después de emborracharse. Sin embargo, aunque el que preguntaba era su buen amigo Cody, el almacenista no se doblegó fácilmente, lo cual era una cuestión de rutina ya que el contenido de la solicitud era completamente sospechoso. Cody le dijo que era para una investigación interna de alto secreto que tuvo que hacerse por medios forzados. Al final, el tendero fue persuadido por la elocuencia de Cody. Luego, haciendo un espectáculo de patrullaje de la ciudad, visitó a personas que estaban bien informadas sobre los rumores locales y las personas que tenían redes de inteligencia en la capital real. Les preguntó sobre cualquier información sustancial que pudieran haber tenido, como si algo inusual hubiera sucedido en los alrededores de aquellos que habían participado en la determinación del castigo de Harold. Mientras tanto, el sol había dejado paso a la luna. Cody regresó temporalmente al cuartel de las tropas. Tiró su llamativa armadura, cambiándola por prendas sencillas más ajustadas de las calles, y se dirigió al bar una vez más. Se sentó en un asiento adecuado y esperó la llegada de Walsh y su amigo. Después de eso, en menos de 30 minutos, los visitantes esperados de Cody aparecieron. Sus ojos solo se encontraron por un momento, pero fue suficiente para que Walsh hiciera una suposición general mientras guiaba a Finnegan a sentarse con Cody. De esa manera, pudo escuchar su conversación. Bueno, aunque se esforzó por escuchar, al principio simplemente seguían divagando. Ha pasado un tiempo desde la última vez que bebimos juntos. Mi esposa no dejará de fastidiarme últimamente. ¿Aún no tienes hijos? ¿Deberías darte prisa y casarte ya? Y así. Sin embargo, la atmósfera tranquila era impresamente proporcional al ritmo de bebida de Finnegan. Quizás tenía algo de ira acumulada para liberar. Una hora después de que comenzaron a beber, la articulación de Finnegan comenzó a volverse torpe. Al ver su oportunidad de actuar, Cody se separó de su asiento e invitó a Walsh a seguirlo hasta el mostrador con una seña de mano. Allí, le susurró mientras incluía al comerciante en la conversación. Muy bien, debería estar lo suficientemente borracho, comencemos el plan espere. ¿Qué plan? Walsh, a quien solo le dijeron que invitara a Finnegan a tomar una copa, lo intervino de inmediato. Le faltaban muchas explicaciones. Bueno, no es nada difícil. Solo quiero que le hagas una pregunta y le hagas beber esto. Cody desenvolvió un papel que sacó del bolsillo de su pecho y arrojó sigilosamente un poco de polvo blanco dentro de una cerveza que el tendero había puesto en el mostrador. El polvo se derritió sin hacer ruido. Walsh parecía entender lo que era. Hey espera, eso es sí, Walsh. ¿Podrías reservarte eso y que beba esto? Oh, también, por favor, limpia la habitación. Cody. Demonios. Comerciante. Mientras suspiraba, el comerciante dejó el mostrador y fue de asiento en asiento para informar a los clientes que estaba cerrando la tienda temprano. Aunque iba a afectar las ventas, lo compensaría más tarde con la ayuda de sus colegas y subordinados. Entonces, ¿qué es lo que quieres saber? Hay un subordinado mío que probablemente le corte en la cabeza debido a un juicio inexplicable. Quiero aprender la verdad del asunto de las personas que participaron en las deliberaciones. Incluso si haces eso, no puedes anular la decisión del consejo. Soy muy consciente de eso. Es solo una resistencia inútil de mi parte. Si esto no iba bien, tendría que considerar seriamente unirse a Erika, como ella le había sugerido en broma. Quería ayudar a Harold, sin importar lo que implicara, las intenciones de Cody eran tan genuinas. Habiendo sentido eso, Walsh no intentó detenerlo. Pero también podrías terminar en serios problemas. Si pasa por harto esta situación, podrías quedar atrapado, ¿sabes? ¿No te importa eso? Cody, ay y cállate y ocúpate de tus propios asuntos, ¿quieres? Solo tengo que preguntarle sobre esa deliberación, ¿es eso? Oh hombre, un amigo necesitado es un amigo, ¿verdad? Tal vez debería irme a casa después de todo espera, solo estaba bromeando. Para Cody, conseguir la cooperación de Walsh era el escenario ideal. Y así, Cody le dijo a Walsh qué preguntas quería que hiciera. Mientras mantenían esa conversación, Cody y los demás pronto se convirtieron en las únicas cuatro personas que quedaban en la tienda. Pero en su embriaguez, Finnegan no parecía darse cuenta de su entorno mientras inclinaba su vaso poco a poco. Los preparativos para el interrogatorio estaban completos. Walsh, que había recibido la cerveza mezclada con la medicina, la colocó frente a Finnegan. Ahí tienes. Y gracias. Finnegan giró lentamente los ojos hacia la bebida y la probó sin una pizca de sospecha. Bebió un tercero de un solo trago. Luego, después de esperar lo suficiente para que la medicina comience a surtir efecto, Walsh le preguntó. Esa cosa del otro día fue realmente terrible. ¿Y? ¿Terrible? Eras comandante de la expedición, ¿verdad? ¿Quién podría haber visto venir eso? Esa cosa ahí. Murmuró, sintiéndose terriblemente desanimado. No quería recordar los eventos del Bosque Vértice que habían causado tantas bajas. Pero a pesar de que Finnegan hablaba con lentitud, Walsh tuvo que golpear mientras el hierro estaba caliente mientras el licor y la medicina entraban en vigor. Era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Parece que uno de esos reclutas va a recibir la pena capital por traición, ¿pero qué hizo el tipo? Walsh. En realidad no lo he visto, pero en el informe se dice que ignoró las órdenes de su superior y escapó frente al enemigo. También es sospechoso de ser un espía por usar un uniforme militar del imperio. Walsh. HMM. Bueno, desobedecer las órdenes del superior y huir del enemigo no es inusual para los nuevos reclutas, por lo que deben ser los cargos de espía. Estoy bastante seguro de que eso fue lo que llevó a la decisión de darle la pena capital. Walsh. No y, Finnegan. Mientras Finnegan estaba completamente perdido sobre qué contestar, sus ojos se volvieron gradualmente blancos por el efecto de la medicina. No, no decidimos eso y pero esa persona dijo que Harold era peligroso. Por lo tanto, para que no matara a mi esposa, por la vida de... Kintiai. No solo hablaba el alcohol. El tono de Finnegan se volvió incierto. ¿Quién lo dijo? ¿Peligroso de qué manera? Eso no tiene nada que ver con tu esposa, ¿verdad? Walsh. Y así, no está relacionado con ella y pero, aún así, no es bueno. Que Harold esté vivo no es bueno. Podría haberme opuesto al juicio, pero pronto voy a ser padre y así que tuve que ir... El estado de Finnegan se volvió rápidamente extraño. Sus palabras eran incoherentes, y su atmósfera era extraña en general. ¿La medicina funcionó demasiado bien? Mientras Walsh se preguntaba eso, Finnegan se levantó de repente. La silla en la que estaba sentado cayó hacia atrás por el poder de su brusco movimiento. Y entonces... Extraño. Cuando dejó escapar una voz que sólo podía describirse como tal, Finnegan comenzó a correr. Corrió hacia uno de los pilares de soporte de la tienda, agarró el enorme tronco con ambas manos y comenzó a golpearse la cabeza con él. Cuando levantó su extraña voz tan fuerte como pudo, siguió golpeando una y otra vez hasta que la sangre comenzó a salir de su frente. Entonces, Cody y Walsh finalmente volvieron a sus sentidos y fueron a detener el repentino acto de violencia. ¡Ey, espera ahí! ¿Qué estás haciendo? El dúo lo sacó de ambos lados para evitar que se lastimara. Aún así, Finnegan balanceaba violentamente la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha mientras continuaba soltando esa extraña voz. A pesar de estar retenido por dos hombres fuertes como Cody y Walsh, siguió resistiendo durante más de cinco minutos. Sin embargo, esa resistencia de repente terminó. Y Finnegan perdió bruscamente la conciencia. Cody puso el cuerpo exhausto boca arriba y apresuradamente revisó su pulso y respiración. Y está vivo. Los tres dejaron escapar profundos suspiros de alivio. Por el momento, tuvieron que tratar sus heridas, por lo que Cody ordenó al tendero que buscará algunos paños y vendas en la tienda. Nadie allí podría usar magia curativa. En cualquier caso, no podría escucharlo hoy. Aunque su propia lesión parecía bastante leve, no sabían sobre el interior de su cabeza, por lo que tuvo que ser hospitalizado por varios días. El tendero había salido y, por un momento, no se escuchó ningún sonido en la habitación. Como si no pudiera soportarlo más, Walsh rompió el silencio. ¿Lo que acaba de suceder? No lo sé. Todo lo que puedo decir es que en realidad no puede justificarse por los efectos de la medicina. No había ilusión o factor de confusión en la medicina que hizo beber a Finnegan. Y beberlo con licor también estaba bien. El Finnegan de antes no se parecía en nada a su yo habitual y lo sé, ¿verdad? Es como si estuviera poseído por un demonio. No. Demoníaco. Esa fue su franca opinión con respecto a las acciones de Finnegan. Sin embargo, esas palabras que pronunció tan casualmente le dieron a Cody un mal presentimiento. Capítulo 52. Poffelú. Y eso es aparentemente lo que sucedió. Eso asusta. ¿Qué demonios? Lifa, habiendo escuchado la historia de Elu, estaba temblando mientras sostenía sus hombros con ambas manos. Daba miedo de verdad. Pero esa fue la razón por la que Lifa quería escucharlo. Los fragmentos de las circunstancias que rodearon a Harold tuvieron una fuerte impresión en ella. Estaba llena de curiosidad. ¿Qué pasó después? Elu había cumplido su objetivo. Había logrado captar su interés. Debería ser suficiente por hoy. Si no duermes pronto, te quedarás dormida en medio de la guardia nocturna. Eri. Además, mañana vamos a subir la montaña y luchar contra los monstruos, ¿verdad? Tenemos que descansar adecuadamente. Lo sé, lo sé y... Dicho esto, aunque algo malhumorada, Lifa se acostó y se dio la vuelta. En poco tiempo, se dueñó y comenzó a respirar tranquilamente. Eso ya se ha dicho antes, pero Elu aún no había revelado su género a Lifa. E independientemente de que Elu barra ella sea un hombre o una mujer, al menos debería haberse sentido un poco vulnerable al estar al lado de un completo desconocido. A pesar de eso, el sol todavía salió a la mañana siguiente. Tal vez por lo efectiva que fue la historia de la noche anterior sobre ella, Lifa estaba inquieta mientras miraba repetidamente a Harold para luego apartar la vista. Ella estaba extremadamente inquieta. Quizás su curiosidad y autodisciplina eran contradictorias. Harold se dio cuenta de eso, pero en silencio siguió adelante. Su destino parecía ser el mejor. Las hidras estaban cerca de la cumbre, así que no había dudas sobre los pasos de Harold. La mayoría de los monstruos que los tres encontraron ocasionalmente fueron atendidos por Harold, quien caminaba en primera posición. Le iba bien, pero no era de los que hablaban sin sentido, por lo que Lifa no pudo encontrar la oportunidad de hablar con él. En cuanto a Elu, estaba observando a los dos con interés, por lo tanto, nadie en el grupo pronunció una palabra. Incapaz de soportar la atmósfera y las miradas de Lifa, Harold de repente dejó de caminar y miró detrás de él. Entonces, tuvo una palabra con Lifa. Oye. ¿Qué? Has sido un dolor por bastante tiempo ahora. Si tienes algo que decir, dilo. Si no lo haces, deja de robarme miradas. Es molesto. Su manera de hablar era bastante dominante. Eso habría presionado a una persona común, pero la reacción de Lifa fue completamente opuesta. Luego hizo su pregunta como si dijera que esto le era conveniente. Eso es realmente algo, pensó Elu. Caray, dejaré de ser un dolor en tu trasero y solo te preguntaré entonces. ¿Es cierto que casi fuiste ejecutado? Los agudos ojos de Harold se clavaron en Elu. Lifa, que no conocía a Harold el día anterior, ahora hacía esa pregunta. No había necesidad de reflexionar sobre quién le dio la información. ¿Y cuánto escuchaste? No preguntó de quién, sino cuánto. Indirectamente dio una respuesta positiva con su pregunta. Al mismo tiempo, según las observaciones de Elu, la probabilidad de que algunas partes de la historia aún se mantuvieran en secreto había aumentado. Si Harold solo estuviera haciendo una afirmación, difícilmente tendría que preocuparse por cuánto sabía Lifa. Para decirlo de otra manera, había algo que no quería que se supiera, o más bien, que quería ocultar. La respuesta de Harold, aunque confirmó cuánto escuchó Lifa, también sirvió como un cheque sobre Elu, quien había compartido los chismes con ella. Quería determinar si había encontrado alguna verdad incómoda. Aparentemente inconsciente de esas intenciones, Lifa comenzó a contar la historia que había escuchado de Elu en su totalidad. Harold, que la escuchaba de principio a fin, parecía disgustado. Y eso es todo. Y es básicamente lo que sucedió. Ahora que lo sabes, es mejor que te detengas con esas miradas molestas de aquí en adelante. De lo contrario, te cortaré los dos tendones y te dejaré sola en la montaña. Tienes algunas ideas aterradoras y, habiendo terminado de escuchar su historia, Harold le dio una advertencia a Lifa, pero aún así confirmó su pregunta una vez más. Aunque probablemente no estaba completamente convencida, Lifa aún se retiró de todos modos. Estaba pensando que, basándose en sus fechorías, de las cuales ella se enteró por oídas, él podría poner en práctica sus amenazas. Sin embargo, Elu estaba prestando mucha atención a Harold y no se perdió los momentos en los que reaccionó ligeramente. Sucedió dos veces. La primera vez fue cuando apareció el nombre de Cody, la segunda fue de las palabras sujeto de prueba. A juzgar por esa reacción, Harold probablemente había notado un punto extraño en la historia. Además, él simplemente lo confirmó sin señalarlo. En ese caso, había una posibilidad de que entrara en contacto con Elu. Elu estaba ansioso por saber cuánta información podría obtener de Harold. Sintió algo parecido a la emoción de un cazador de tesoros al encontrarse frente a un cofre del tesoro en un laberinto. Mientras Elu se excitaba dentro de sus pensamientos más íntimos, los pasos de Harold no disminuyeron un poco. Y luego, alrededor del mediodía. El trío llegó a la cima del monte Giran. Hemos llegado. Lifa dejó escapar una voz encantada, como si hubiera olvidado su objetivo. Aunque la cima del monte Giran tenía algunas áreas rocosas notables aquí y allá, era básicamente plana. La nieve era escasa en la temporada actual, pero en invierno todas las rocas estarían cubiertas. Y, en el centro de esa cumbre plana, había un cráter de unos 200 metros de diámetro. Haciendo caso omiso de Lifa, que estaba saboreando su logro de llegar a la cima de una montaña, Harold se acercó al cráter. Curioso por lo que estaba haciendo, Elu lo siguió. Mientras miraba dentro del cráter, Harold localizó un lugar con una pendiente relativamente suave con muchas partes que podrían usarse como puntos de apoyo, y saltó hacia abajo. Harold descendió a un ritmo constante. Aunque no había peligro de que cayera en la lava ya que este era un volcán inactivo, había descendido unos 100 metros, y en muy poco tiempo. Harold, que había llegado al fondo del cráter, sacó un objeto similar a una máquina. No estaba realmente claro debido a la larga distancia de visualización, pero lo instaló en el medio del cráter. Habiendo terminado de trabajar después de no más de unos minutos, Harold regresó de la misma manera en que entró, con un ligero salto. —¡Qué increíble habilidad atlética! No hay forma de que pueda imitar esto HMPH, me pregunto sobre eso. —Entonces, ¿qué estabas haciendo? —Eso no es de tu interés. —¿Qué respuesta más contundente? —Bueno, no esperaba que hablara fácilmente. Tal vez sea algún tipo de dispositivo de observación del establecimiento de investigación al que pertenece, supuso Elu. Por cierto, Tumi y Harold. Los agudos ojos de Harold se entrecerraron aún más. ¿Va a preguntar sobre ese extraño punto? En el momento en que Elu pensó eso, hubo un grito que dividió la atmósfera entre los dos. Ya no había tiempo para su diálogo. Buscaron a Liza y la encontraron de inmediato. El problema era que se enfrentaba a un dragón gigantesco que llevaba una armadura hecha de hielo. Eso era una hidra. Tal vez porque la había reconocido como una enemiga, o tal vez como una presa, la hidra estaba persiguiendo a Liza. Ella lo evadió por muy poco y le arrojó unos tubos de ensayo, causando una explosión. Aunque el ataque había golpeado, no parecía haber causado mucho daño. Con la forma en que iban las cosas, Liza iba a ser derrotada. Cuando accidentalmente miró a Harold, él estaba de pie con los brazos cruzados. Parecía estar observando la batalla entre Liza y la hidra. ¿No vas a ayudar? Nunca tuve la intención de prestarle mi poder desde el principio. La dejaré manejarlo ella misma hasta que llegue a su límite. Tan frío. Desde el punto de vista de Eum, la hidra que estaba siendo derribada solo por el poder de Liza era un escenario poco probable. Ayudarla no era una cuestión de sí, sino cuándo, y considerando el peligro en el que estaba Liza, sería más prudente ayudarla de inmediato. No hay forma de que ella esté al borde de su ingenio contra un oponente a de nivel. Harold. ¿Qué quieres decir con eso? Elu. Preguntó a Elu al haber escuchado el murmullo de Harold, pero su respuesta fue silencio. Estaba mirando la pelea de Liza con atención. Elu renunció a preguntar cualquier cosa en el momento actual, ya que parecía inútil y volvió la vista hacia la pelea de Liza. Por el momento, se preparó para ayudarla en caso de emergencia. Mientras se varía las garras de la hidra y el aliento de hielo, una vez más le arrojó unos tubos de ensayo. Sin embargo, no explotaron, solo había un líquido transparente que fluía de ellos, mojando el cuerpo de la hidra. Liza repitió esa acción varias veces, y luego arrojó un tubo de ensayo en el medio del espacio entre el dragón y ella. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, una neblina blanca se extendió. Probablemente fue una distracción arrebatar el campo de visión del dragón. Ese era un objetivo hábil. Debido a la espesa neblina, la hidra perdió de vista a Liza y comenzó a ir de izquierda de derecha confundida. Sin perder esa oportunidad, Liza tomó un poco de distancia para completar el lanzamiento de magia y disparar su hechizo. Y se acabó y... Flamme Burst. Bolas de fuego llovieron sobre la hidra como meteoritos. En el momento en que lo golpearon, se produjo un ruido ensordecedor y una gran explosión. La fuerza de los golpes era diferente de la llama que Elu conocía. Ciertamente, el hechizo consistía en innumerables bolas de fuego que caían como lluvia para luego explotar al final y tragar al oponente en llamas. Sin embargo, no debería haber sido tan poderoso. ¿Qué demonios había hecho Liza? Las llamas se alzaron en lo alto. Liza, la responsable de eso estaba sin aliento mientras miraba atentamente el interior de las llamas. La sombra de la hidra estaba tumbada en el suelo. Probablemente recibió un daño considerable esta vez. Sin embargo, con un tic, dicha sombra comenzó a moverse. La hidra se levantó con el cuello en alto y rugió al cielo despejado. De ninguna manera y esto no fue suficiente para derrotarlo y... La voz de Liza estaba llena de desesperación. A pesar de que se enfrentó al dragón con todo su poder, no cayó. No había dudas, este era su límite. El dragón extendió sus alas y voló hacia el cielo. Su cuerpo que apareció de las llamas estaba lleno de muchas heridas que eran todo menos ligeras. Sin embargo, la hidra todavía tenía la intención y el poder de luchar. La hidra se levantó constantemente. Cuando Liza pensó que iba a escapar, el dragón de repente volcó su gigantesco cuerpo. Se procedió a una caída libre vertical desde el cielo. Cuando cayó, obtuvo el poder propulsor de sus alas y aceleró. Naturalmente, su objetivo era Liza, y al haberse quedado sin poder, no pudo lidiar con ese ataque. Ser golpeado directamente significaba la muerte. Incluso si la pastaran, no saldría ilesa. Ese tipo de ataque que podría llamarse un cierto golpe mortal fue interceptado con un fuerte sonido de metal chocando. La hidra que estaba cayendo a una velocidad considerable fue volteada y se cayó mientras arrancaba una de las zonas rocosas de las cumbres. Liza, por supuesto, e incluso el, que estaba muy lejos, estaban completamente desconcertados. No, se puede decir que es precisamente porque estaba lejos de la acción y estaba mirando seriamente que no podía creer lo que estaba sucediendo. El gran cuerpo de la hidra que atacó desde el cielo pesaba fácilmente más de una tonelada. Y Harold derribó eso con sólo dos espadas. Fatiga, miedo, sorpresa. De todo eso, Liza perdió su fuerza y cayó al lugar. Y qué problemático. Harold se dijo a sí mismo. Siguiendo su línea de visión, había otra hidra que se dirigía hacia su posición. Quizás había usado su rugido para llamar a sus camaradas. Pensando normalmente, la situación era demasiado crítica. Aún así, Harold no tenía la menor intención de escapar. En su mano derecha, sostenía una larga espada. Una corriente azul atravesaba su pesada hoja de color gris oscuro, un cristal verde jade estaba incrustado en la base de la espada y su protector de mano tenía la forma de una llama ardiente. En cuanto a su mano izquierda, sostenía una delgada espada negra. Se adaptaba bien a Harold porque no tenía decoraciones inútiles, lo que lo hacía sentir aún más afilado. Con la espada en su mano derecha apoyada en su hombro, y la espada en su mano izquierda colgando baja, Harold atrapó las dos hidras a la vista, la que estaba levantando su cuerpo mientras rugía, y la que se acercaba. Desde el cielo. En poco tiempo, esos dos estaban haciendo cola. Soltaron un aire intimidante que les haría pensar que tendrían que dar sus vidas para desafiarlos a una pelea. Harold se dirigió a esos mismos dragones de hielo. Lo único que te espera es la muerte. Sé obediente y déjate matar sin resistencia. Estaba hablando con monstruos. Lo más probable era que no entendieran sus palabras. Aún así, las hidras estaban enojadas. Tal vez fue a causa de las heridas, tal vez fue porque su territorio fue invadido. Pero su ira no duró mucho. Sintieron una espada destellar. En realidad, no podían verlo, pero se demostró que tenían razón en un momento. Pero el cuello de la hidra herida ya se había caído. Fue demasiado rápido, sin ninguna resistencia. Como un juguete roto por un niño. Mientras Harold se paraba sobre la espalda de su compañero cuyo cuello cortado ahora brotaba sangre roja oscura, la otra hidra disparó su aliento de hielo hacia él. Disparada por un ataque que congelaría a una persona en un abrir y cerrar de ojos, la figura de Harold desapareció por un segundo. Y luego, un grito se levantó. El ojo derecho del dragón había sido cortado inmediatamente. ¿Cuándo pasó eso? No había tiempo para pensarlo. Luego, las tres garras izquierdas del dragón fueron cortadas juntas. Incapaz de resistir, la hidra abrió sus alas tratando de escapar al cielo y voló unos metros, pero luego, el patagio de su ala fue cortado y la bestia cayó al suelo. Harold no se detuvo. Continuó atacando una y otra vez, izquierda y derecha, dejando solo sus imágenes residuales. Esto ya no podría llamarse una pelea. Fue el acto brutal de un hombre abrumadoramente fuerte intimidando a un individuo débil. Aunque había asegurado un campo de visión que le permitía pasar por alto toda la situación, los ojos de él no podían alcanzar la velocidad de Harold. La hidra cercana estaba resultando herida, abrumada por los ataques de espada, ya que lo más probable es que ya no pudiera descubrir qué era qué. Este era Harold Stokes. ¿Era un chico malo? ¿Era un caballero asesino? ¿Era el genio más joven de la historia en unirse a la orden de caballeros? No era un ser que pudiera describirse con tales palabras. Con un chapuzón, algo se le pegó a la mejilla. Y él de repente volvió a sus sentidos. Se limpió eso con la mano derecha, y resultó ser la sangre de la hidra. Esa misma mano estaba temblando ligeramente. Hasta ahora, él lo había visto a muchas personas a las que se refería como fuertes. Había escuchado anécdotas exageradas en varios lugares sobre hombres fuertes que lograron destrezas más allá de las expectativas de cualquiera. Sin embargo, fueron completamente eclipsados por él, su poder no se podía poner en la misma categoría que la fuerza de un humano. Era como una calamidad que propagaba la muerte. En este momento, lo que Elu y seguramente Lifa también sentían hacia Aarol, era miedo. Capítulo 53 Puff de Elu Dos hidras fueron asesinadas en un instante. Al presenciar una escena tan increíble, Elu y Lifa no pudieron dejar salir una palabra. Sin embargo, el propio Aarol no parecía sentir ningún miedo, emoción o fatiga por el combate. Con su expresión fría habitual, le preguntó a Lifa. ¿Qué estás haciendo? ¿Uy? ¿No vas a recolectar muestras de la hidra? Creo que el cadáver es el más adecuado. Y oh, es cierto. Las palabras de Aarol sorprendieron a Lifa por un momento, pero al instante siguiente se levantó enérgicamente y se volvió hacia el cadáver de la hidra, arremangándose las mangas. Tal vez tuvo una recuperación rápida, o tal vez este fue el trabajo de su inquebrantable coraje. No muy lejos de ellos, Elu de alguna manera logró dejar de temblar. Antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, Elu había sido instintivamente llevada a un estado de miedo. Le costó mucho suprimir esto. Había escuchado los rumores, pero pensar que eran ciertos, que la fuerza es realmente algo. Estoy impresionado. Fingiendo estar tranquilo, llamó a Aarol. En respuesta, la expresión de Aarol se convirtió en desprecio. ¿Qué diablos estás diciendo? Como si la información que captaron ustedes bastardos careciera de credibilidad. ¿Qué quieres decir? Elu fingió transparentemente ignorancia. Solo estaba interesado en los motivos de Aarol. Por la información que había compartido, estaba claro que estaba bien informado sobre las circunstancias de Aarol. No era probable que pensara en Elu como un pobre viajero. Por lo tanto, para investigar el reclamo de Aarol, Elu se atrevió a evadir sus palabras. Las siguientes palabras de Aarol fueron suficientes para sorprender incluso a Elu. Corta la mierda, Gifeld. Aarol reveló casualmente la verdadera identidad de Elu como si no fuera gran cosa. Elu nunca le había dado ese nombre. Y nunca le había dado a Aarol ninguna información que le permitiera afirmar esto. Aunque Elu pensó que solo estaba disparando en la oscuridad, Aarol parecía estar seguro. ¿Gifeld? ¿Cómo podría un niño como yo ser una persona tan importante? Gifeld es el apellido que tú y tu gente usan. Y tú está calificado para ser referido como un miembro de la familia Gifeld. ¿Me equivoco? Una sorpresa aún mayor que la anterior sacudió a Elu. Las palabras de Aarol habían dado en el blanco. Gifeld no era un nombre individual sino un nombre de clan. Ya sean hombres, mujeres, niños, adultos o ancianos, cualquiera podría usar el nombre mientras pertenecieran al clan. Todos se ocuparon del negocio de la información y compartieron su inteligencia dentro de la familia. Al hacerlo, inventaron la imagen ficticia pero ciertamente real del distribuidor de información, Gifeld. La familia Gifeld había dictado una ley para mantener oculta su existencia. Se podría decir que es su secreto más importante. ¿Por qué lo sabe él? Incluso si conoce a otro Gifeld, no creo que revelen esta información. Sin embargo, Elu sabía que los absolutos no existían. Era un hecho que Aarol sabía sobre esto, por lo que tenía que haber una fuga. Bueno, eso realmente no importa. Más bien, ¿cuánto saben ustedes bastardos sobre mí? Aarol. Aarol continuó hablando como si considerara que el secreto de la familia Gifeld no era más importante que cualquier otra historia, pero Elu ciertamente no lo percibió de esa manera. Aarol había captado el secreto del clan y podía lidiar con él como lo considerara conveniente. Era una amenaza terriblemente viciosa. Si Elu mentía en esta situación, ¿qué pasaría cuando lo descubrieran? Elu no pudo evitar esperar el peor de los casos. ¿Lo creerías si dijera que le conté todo a Lifa? Absolutamente no. Aarol lo declaró de inmediato. Eso era de esperarse. Elu había compartido sospechas de la deliberación del tribunal con Lifa, para tentar a Aarol a investigar la historia, pero, aún así, los hechos falsos que le contaron estaban basados en verdades. Y seguía siendo una mentira al final. El tribunal del reino ocupó el cargo de una agencia estatal de alto orden. Normalmente, incluso si una prestigiosa familia noble alzara la voz, nunca se anularía un juicio. Y, para alguien que investigó lo que sucedió detrás de escena de antemano, estaba claro cuán extraña era esa deliberación particular. Sin embargo, si Elu se hubiera detenido allí, tal vez Aarol ni siquiera se hubiera molestado. Las palabras sujeto de prueba fueron definitivamente la razón de su interés. Basado en la historia oficial de encubrimiento, se suponía que Aarol había escapado de su ejecución al cooperar en cierto estudio. Podría desempeñar un papel importante en uno de los proyectos del reino y reclamar la posición de sirviente para expiar sus crímenes. Tal vez apuré un poco las cosas y, anticipando que las palabras sujeto de prueba sacudirían a Aarol, Elu había preparado a Liza para hablarlas. Y eso significaría que la teoría de Elu no estaba lejos de la verdad. Como resultado, un contraataque lo había dejado ciego. Pero, Elu reconsideró, mientras que el secreto del clan que se descubrió era ciertamente amenazante, Aarol había regalado su ventaja. Elu podría haberse visto envuelta en una situación desesperada algún día sin ese conocimiento. Ahora tenía la oportunidad de evitar ese futuro. No preguntaré de nuevo. Será mejor que te apures y respondas. Presionado por una respuesta, Elu se armó de valor. ¿Cuántos sabías sobre Aarol? La pregunta era un poco vaga, pero Elu tenía una idea de qué respuesta estaba buscando. Aarol probablemente le preguntaba si sabía por qué lo llamaban sujeto de prueba. Y, de hecho, Elu lo sabía. La información que tenía era increíble, pero estaba convencido de que era la verdad después de dar testimonio de la fuerza de Aarol. ¿Aarol mataría a Elu por saberlo? No sería extraño si lo hiciera. Pero probablemente no actuaría precipitadamente ya que entendía la estructura grupal del clan Heifelt. Incluso si esa información era lo suficientemente importante como para que Aarol tuviera que silenciar a quien la tuviera, el que la tenía era Elu, un Heifelt. Una vez que se había extendido entre el clan, no había forma de detenerlo. Ambos sostenían bombas. Pero podían terminar las cosas sin problemas mientras ninguno de los dos los arrojara al público. Parece que ya no puedo ocultarlo. Estoy preocupado porque me he topado con algunos hechos bastante problemáticos que te conciernen y no sé cómo manejarlos. Vamos, piénsalo, Aarol, pensó Elu, juntando cuidadosamente las palabras. Aarol tenía que creer absolutamente que tendría poco sentido matar a Elu. Y tenía que considerar los riesgos que conllevaba. Quiero decir, has obtenido esta poderosa fuerza al cortar tu propia vida después de todo. Podría ser peligroso manejar mal la información sobre un arma tan inhumana que se está desarrollando. CCC. Poff Aarol. En este mundo, el conocimiento del juego de Aarol era una ventaja abrumadora. Le dio la ventaja en la mayoría de las situaciones. Aunque se había encontrado con muchos eventos inesperados, fue gracias a este regalo que de alguna manera logró romper sus banderas de la muerte. Sin embargo, había dos personajes que aún temía a pesar de tener una técnica tan injusta. El primero fue el genio científico loco, Justus Freum, el último jefe de Brabhearts. Y el otro era el distribuidor de información, Heifel, con acceso al metaconocimiento del juego. Estaba especialmente preocupado por los números desconocidos de Heifels. La información que poseía el clan Heifels se limitaba al alcance Ate Mundo, ¿o podían pasar por alto el mundo desde un terreno más alto como en el juego? No sabía si eran amigos o enemigos, pero existía el riesgo de que revelaran muchos de sus secretos. Si bien tenerlos como amigos sería tranquilizador, todavía creía que debía ser cauteloso al contactarlos. La situación actual fue el fruto inesperado de Heifels pidiendo acompañar a Harold por alguna razón mientras realizaba una misión para Justus. Y si tuviera que ser honesto, si hubiera conocido a Heifels solo, podría haberse negado, pero Harold también tuvo que actuar como un cojín para Lifa, y quería saber qué tan fuerte era ella en este momento. Yendo desde allí, Harold mantuvo un ojo en Heifels con el motivo oculto de encontrar la oportunidad adecuada. Y justo ahora, Heifels pronunció algunas palabras decisivas. Le contó a Harold sobre su espada, la que tenía un cristal incrustado y explicó cómo fue desarrollada por Justus, el arma que convierte la fuerza vital en un enorme poder. Mientras Harold se sorprendió en su mente, admiraba a Heifels aún más. El nombre Heifels no es para mostrar y pensar que habían llegado tan lejos y, se podría decir que esa información es la última línea de defensa de Justus. Realmente no necesitamos el arma, pero hagamos esto por si acaso. Era una mentira con la que Justus solía engañar a los superiores del país para que pudiera mover libremente a Harold. Su propósito era hacer que pareciera que Harold solo estaba compensando al país por el retiro de su ejecución al participar en la investigación a pesar de que le cortó la vida. Sin embargo, Justus no pudo anunciar oficialmente un acuerdo que le permitiera jugar con la vida de una persona, incluso si dicha persona era un criminal, por lo que solo a unas pocas personas se les dijo la verdad. Pero aún así, se podría decir que los Heifels son un grupo bastante especial de distribuidores de información, y al ver cómo tenían el poder de obtener información sobre secretos nacionales, los que se referían al desarrollo de un arma, su organización seguramente había alcanzado un pico mundial. Y, la parte más aterradora de eso fue que Justus había logrado pasar bajo su radar. Sería considerablemente difícil evitar que tal hombre se dé cuenta de una revuelta una vez que se ponga en acción. Sin embargo, Harold había asumido eso desde el principio. Y no estaba lo suficientemente confiado como para enfrentarse a Justus solo. Tal como estaban las cosas, fue difícil para Harold moverse libremente fuera de las directivas de Justus. Ahí es donde normalmente entran en juego sus colaboradores. Y con la red de información de Heifel, podría moverlos de manera más eficiente. Quería que el clan se uniera a su lado por cualquier medio. Y ya veo. Así que estás en ese abismo, ¿eh? Dijo Harold solemnemente, pareciendo realmente serio. Ante tal atmósfera, se sentía como Heifel, la cara de Elu se puso a full. Aunque Heifel no era del tipo expresivo en el juego, esto era conveniente para Harold, que ahora podía leerlo muy ligeramente. Obtuviste información que solo unos pocos selectos pueden saber en este país. No puedo ignorar eso. ¿Y entonces, me vas a matar? Bueno, esa sería la solución más rápida. Elu no podía respirar. Su rostro se volvió aún más azul. Sin embargo, no planeo hacer algo tan tonto. Ni siquiera vale la pena considerarlo. ¿Eh? Tienes algunas habilidades bastante convenientes. ¿Por qué no trabajas para mí y utilizas tus talentos? ¿Y podría ser que me estás reclutando? ¿No escuchaste lo que acabo de decir? ¿Estás sordo? Lo que estás diciendo es que si me niego me matarás, o, oi. Elu murmuró una línea que Harold no podía ignorar. Incluso si se negara, Harold no tenía intención de matarlo en absoluto. Ciertamente, su frase podría interpretarse a esa manera, pero no quería forzar la mano de él usando un método tan extremo de entrevista de estrés y hacer que su impresión fuera aún peor de lo que ya era. No me importa si vives o mueres, bastardo. Si quieres negarte, es tu decisión. Yo. Si eso es cierto, ¿significa eso que no hay riesgos para mí si me niego? No, no es eso. De hecho, existe un riesgo que no puede pasar por alto si se niega. No entiendo lo que estás tratando de decir. Entonces, te lo explicaré. ¿No buscas el Star Memory? La expresión facial de Elu se derrumbó como nunca. Mostraba asombro y duda. Era difícil de describir, una especie de mezcla entre varias emociones. ¿Cómo sabrías eso y no me digas que I? No tengo obligación de decírtelo. No podía decirle a Elu que tenía conocimiento del juego. Sin embargo, a juzgar por su reacción, los Gifelds no eran seres tramposos que tenían información sobre el meta del mundo. Por lo tanto, sería un poco más fácil para Harold hacer contacto. ¿Entonces qué vas a hacer? ¿Darás un paso más cerca del sueño de los Gifelds? ¿O dejarás pasar esa oportunidad por encima de tu cabeza? Y no sé, es demasiado sospechoso. No puedo creer esto porque es simplemente imposible y pero es cierto que estamos buscando esa cosa, sin importar el costo. Entonces, ven a confirmar mis palabras con tus propios ojos. No hay confianza en este proceso. En primer lugar, siempre que procediera como lo hizo en la historia del juego, Elu lograría obtener el Star Memory con seguridad. Harold solo estaba farroleando. Elu, que no lo sabía, aceptó las negociaciones de Harold después de un breve silencio. Se arrodilló sobre una rodilla e inclinó la cabeza. Te confiaré mi y no, el poder de Gifeld. Úselo como mejor le parezca, Harold Sama. Lo único que quiero de ti son resultados, no una buena actitud. Dijo Harold, con su arrogancia habitual, mirando a él o arrodillado respetuosamente ante él. Pero en su mente, Harold estaba encantado. Gifeld se había unido a su lado. Si combina eso con su conocimiento del juego, podría estar más listo que Justus. Quedaban varios meses hasta que comenzara la historia del juego. Y los cimientos de su contraofensiva se estaban construyendo constantemente. Capítulo 54 Espera. ¿Qué estás haciendo con Elu? Una voz se forzó entre Elu y Harold. Lifa, que había terminado de recoger las muestras de Hydra, se precipitó hacia ellos con su abrigo blanco cubierto de manchas rojas. En sus ojos, Harold parecía estar intimidando a Elu. Con solo su mano derecha, Harold la refrenó agarrando su pequeña cabeza en lo que comúnmente se conoce como una garra de hierro. ¡Mya! Lifa soltó una voz extraña, sorprendida por el repentino choque y el dolor. La visión de una persona manchada de sangre que se acercaba salvajemente a él despertó la repugnancia de Harold. Aunque él no era uno para hablar mientras estaba cubierto de sangre de Hydra. Mientras Lifa se retorcía en resistencia, Harold pensó que no podía mantener esto en marcha para siempre y liberó a regañadientes su agarre. Lifa, ahora liberado de la garra de hierro, se alejó un poco y lo amenazó. Como un gato. Alejando sus ojos de ella, Harold apagó su Switch. Su emoción de la batalla se calmó lentamente. Harold lo llamó Switch por conveniencia, pero en realidad era simplemente un método que había elaborado para cambiar su conciencia para hacer uso del poder original de Harold. Sin embargo, eso no significaba que la conciencia de Kazuki y Irasaba fuera cortada. Era una especie de técnica de control de la mente que impulsaba la conciencia del Harold original y o por lo que había percibido, pero realmente no entendía la teoría detrás de ella. Basado en sus experiencias en este mundo, él creía que el Harold original estaba durmiendo en su cuerpo o en su mente, pero esto era sólo la conjetura de Harold. Así que había empezado a sospechar las circunstancias que se le habían impuesto. ¿Quién iba a tomar el control de su cuerpo para decir y hacer cosas que no había previsto? ¿Y el tiempo que luchó contra Richard, de dónde proviene la intención de matar que salió de las profundidades de su mente? La conclusión que Harold había alcanzado uniendo las piezas era el Harold original está dentro de mí. Para verificar su hipótesis, Harold había intentado varios métodos en innumerables ocasiones. A veces, había puesto su vida en la línea de peligrosos campos de batalla con el fin de liberarse de los pensamientos obstructivos y apagar su conciencia. Inevitablemente necesitaría esto tarde o temprano para sacar ese poder durante los eventos de batalla del juego. Como resultado, Harold logró adquirir una nueva habilidad, Switch. No sabía si eso demostraba que su hipótesis era correcta o que había mejorado su control mental. Lo que estaba claro, sin embargo, era que la habilidad de Switch enterraba su miedo con instintos de batalla y mejoraba considerablemente sus capacidades de combate. Incluso en batallas de vida y muerte, ni siquiera se estremeció. Su cuerpo y sus habilidades estaban más allá de lo que Harold estaba en el juego. Estaba muy familiarizado con su estilo de lucha personalizado y ahora tenía los instintos de batalla del Harold original. Hablando solo de fuerza, el conmutado Harold estaba cerca de ser el mejor Harold de estoques que posiblemente podría desear. Si tuviera que nombrar una consecuencia de usar el Switch, sería que sus duras palabras y quejas se volverían aún más duras que de costumbre. En su estado de conmutación, la forma de hablar de Harold era básicamente la misma que la de Harold del juego, por lo que prefirió mantenerse a sí mismo mientras cambiaba. —¡Cálmate, Lifa! —Él no me hizo nada. Elu se dirigió calmadamente a Lifa, que no había dejado caer su postura amenazadora. —Entonces, ¿entonces por qué te arrodillas? —¡Oh, eso es porque me he convertido en su y el subordinado de Harold Sama! —¡Uy! De las palabras de Elu, Lifa soltó una voz plana. Harold estaba en un estado de ánimo similar. Elu dijo que se había convertido en el subordinado de Harold, lo que explicó por qué se arrodilló. Eso parecía tener perfecto sentido. Sin embargo, la intención de Harold había sido alcanzar una relación mutuamente beneficiosa donde él cooperaría con la búsqueda de la familia de Gifel del Star-Memory a cambio de la ayuda de Elu. Pensando en su intercambio anterior, las palabras de Harold hicieron parecer como si estuviera tocando el primer violín, aunque no llegó a sugerir una relación maestro-subordinado. Tal vez había sido más dominante que de costumbre porque su habilidad de switch estaba activada. Aunque había estado demasiado ocupado celebrando mentalmente, debería haber sentido al menos una sensación de incongruencia cuando Elu unió Sama a su nombre. En su lugar, ¿por qué Elu estaría de acuerdo con eso? Normalmente rechazaría completamente convertirse en algo así como mi subordinado o lo que sea, ¿no? Cuando pensó que había conseguido un aliado, había conseguido un subordinado. De ninguna manera suponía que se pondría por encima de los Gifels. Para empezar, ni siquiera tenía la confianza de que podría tratar con Elu como un miembro del clan. No vayas a tener la idea equivocada aquí. Todo lo que dije es que estarías trabajando para mí, bastardo. Esta persona entiende que no merece su confianza hasta el momento. Este demostrará ser digno de sus acciones futuras. Incorrecto. Eso no era lo que Harold quería decir. Además de los honoríficos que nunca se vieron en el juego, Elu ni siquiera le hablaba en primera persona. Esto se estaba poniendo espeluznante, demasiado espeluznante. ¿Qué quieres decir con subordinado? No me digas que te amenazaron Connie. De ningún modo. Esta es mi elección. Aunque Lifa, ahora despertada, lo examinó en un intento de descubrir sus verdaderos motivos, Elu negó su pregunta de frente. No había confusión en las palabras de Elu. Harold no era culpable de nada. Y al mismo tiempo, la pregunta puso alguna luz sobre cómo Harold fue percibido por Lifa. Ante la primera sospecha que tenía de él, su reacción fue amenazarlo. Debe haber pensado que él realmente era escoria. Bueno, eso probablemente significó que los malos rumores sobre Harold la habían alcanzado, pero Harold estaba triste porque no había ninguna necesidad real de que Lifa lo odiara. Erika probablemente le diría que él era un ser humano adecuado y aclararía el malentendido una vez que los dos se hicieran amigos más tarde, pero, aún así, no podía negar que le molestaba. Si quieres ganar mi confianza, empieza por cambiar tu extraño comportamiento. ¿Es tan malo? Iba a buscar un manierismo real como sirviente. Sí, me da la pica. Bueno, supongo que lo he estropeado. Ah, Elu se rió. Y volvió fácilmente a su estado habitual. Tal vez se tomó ese manierismo para burlarse de Harold. O tal vez se rebajó más de lo necesario para obtener información sobre la Star Memory. Y... Harold quería que confirmara si estaba bromeando o seriamente sería su subordinado, pero él lo dejó de lado por el momento ya que su prioridad era descender la montaña. El tiempo estaba bien, pero su cuerpo le dijo que la temperatura era bastante baja, probablemente a menos de 5C. Y, sin embargo, Lifa llevaba una minifalda, y Elu no llevaba nada más que unos uniformes gruesos y un abrigo de algodón alrededor de su pecho. ¿Cómo no tienen frío? Bueno, en la obra original, Erika fácilmente subió montañas usando lo que parecían zapatos de jeta lacados y una cama. Y en general, los miembros del grupo del héroe estaban vestidos con ropa delgada, así que no tenía sentido discutir sobre eso. Era sólo otra parte de la configuración del juego. Sería una pérdida de tiempo permanecer aquí más tiempo que esto. Vamos a darnos prisa y volver. Bien. Por cierto, Harold, ¿vas a volver a la capital real después de esto? Correcto. ¿La capital real? Hace dos años que no he estado allí por última vez. ¿Cuál es tu negocio con la capital real, bastardo? ¿Negocio? Bueno, voy a seguirte allí así que y que... Elu intentó entrar como compañero de viaje de Harold. Harold estaba a punto de rechazarlo en el acto, pero luego se detuvo a pensar en ello. Ya había sido expulsado del orden de los caballeros, así que cuando volviera a la capital real, se iba a quedar en una habitación del centro de investigación. Y en ese centro de investigación estaba Justus. ¿Podría obtener alguna información si le presentaba a Elu? Gracias a su conocimiento de la obra original, Harold sabía aproximadamente qué pasos tomaría Justus y por qué medio los tomaría. Sin embargo, iba a ser difícil aplastar el proyecto de Justus de su fuente si no sabía el progreso de sus planes, e incluso si lo hizo, había una posibilidad de que el mundo se desviaría demasiado de la obra original. Haciendo su mayor ventaja, su conocimiento sobre el juego, completamente inútil. Por lo tanto, la imaginación de Harold estaba constantemente enfocada en el contraataque, y en tener contramedidas rápidas contra los eventos que Justus causó. En la práctica, Liner y los otros eran los que realmente estarían en movimiento, pero, aún así, apoyarlos desde detrás de las escenas iba a ser un objetivo importante para Harold. Por lo tanto, porque estaba reuniendo gente recta, y esta vez, tuvo suerte y ganó a Elu. Tomando prestado los talentos de Elu, probablemente podría averiguar qué tan lejos estaba el plan de Justus. Tendremos muchas posibilidades de entrar en contacto a partir de ahora, así que también quiero confirmar la ubicación de su vivienda. Hum. Hazlo a tu manera. Ciertamente, tenía un punto, se iban a encontrar bastante a... menudo. Además, incluso si Elu se reunía con Justus, Harold no necesitaba preocuparse de que revelara información por error o algo así. Lo que era preocupante, sin embargo, era cuánto Elu sabía sobre él. Parecía que había captado la serie de acontecimientos que le sucedieron a Harold desde que se unió a la Orden de los Caballeros hasta la actualidad, pero ¿qué hay de las cosas antes? Entonces, teniendo en cuenta el poder de Gifel, no sería sorprendente que hubiesen investigado a fondo los métodos de cultivo LP y Collette, pero no había pruebas de ello. Y Harold no quería pedirle a Elu que no hablara de estas cosas, ya que sería sospechoso y podría terminar exponiéndolo. Mientras Harold pensaba en las cosas y asintiendo a sí mismo, Lifa, que se había decidido en su camino, hizo una abrupta declaración. Estoy yendo también, también. Su comentario era tan desconcertante que el tiempo pareció detenerse. Harold y Elu estaban completamente perdidos por lo que quería venir. ¡Qué feliz tren de pensamiento! Tienes demasiadas deficiencias, y eres demasiado alto de mantenimiento. ¿Qué? Así que está bien para Elu pero no para mí. Aunque sus palabras tenían un tono sarcástico, decía la verdad. Si Lifa no se convirtiera en camarada de Liner, la historia no progresaría. En este mundo que no estaba obligado por el escenario, que Lifa no se uniera a Liner era una opción, pero por supuesto, eso reduciría la fuerza del grupo del héroe. Especialmente desde que ella desempeñó un papel en la resolución del brote de miasma en el territorio Sumeragi. Si ella llegara a su lado, el daño sería imposible de predecir. Quería evitar eso. Está bien. No me sirves. No quise decir que me convertiría en tu subordinada. Estoy preocupada por Elu, así que te seguiré a la capital real y volveré a mi pueblo después. Dijo Lifa mientras rechinaba los dientes. Al parecer, Harold acababa de sacar conclusiones precipitadas y ella era justa, aparentemente involuntariamente, pidiendo viajar con él. Sin embargo, si ella iba a dejar de seguirlos en la capital real, entonces no era ningún problema. No podía involucrarse si regresaba sola y se encontraba en un accidente imprevisto y moría, por lo que era una ventaja en términos de garantizar la seguridad de Lifa. ¿Estás preocupada por este? Sí es cierto. No hay forma de confiarle a Elu después de todo. Apenas si conoces a Elu y... Harold tuvo dificultades para retener aquella retorta en su bravata. Ccc. Elu estaba mirando a Harold, que estaba a la cabeza y avanzaba rápidamente, como si no pudiera entenderlo. En lugar de mostrarse inexpresivo, Harold parecía un poco triste. Y él no sólo estaba haciendo una cara, que era el defecto para él. Tal vez sus enojados ojos eran uno de los factores que le hacían parecer malhumorado. Habían pasado tres días desde que habían dejado el monte Giran. Y la única expresión facial que Elu vio en él era esta malhumorado, y la sonrisa sarcástica y torcida que a menudo tenía cuando provocaba a Lifa. Harold era un hombre de pocas palabras, pero su forma de hablar era extremadamente mala. Parecía estar constantemente poniendo todo en convertir a todos a su alrededor en enemigos. Elu todavía no lo había imaginado por dentro, pero desde el exterior, Harold no podía decir que tuviera un buen carácter. Aunque Elu se enorgullece de las muchas personas fuertes con las que entró en contacto, Harold realmente se destacó entre ellos, y no de una buena manera. Si no fuera por la perspectiva de obtener información sobre el Star Memory, nunca habría considerado siquiera inclinarse a este punto bajo. Si eso resultó ser una mentira, él desaparecería inmediatamente sin una pizca de vacilación. Eso es lo que sentía Elu, que compartía sólo unos días con él. Así que no era difícil adivinar cómo se sentía la gente que tenía que lidiar con Harold día a día. La hostilidad, el resplandor y el desprecio se centraban en Harold desde su entorno. Aunque se suponía que la localización debía ser reservada, Elu sintió como comenzaría a oír los insultos alucinatorios en cualquier momento. Esta fue la evaluación de Harold en el Centro Astral de Investigación y desarrolló donde vivía. Elu, que había sido siempre enérgica hasta ahora, se encogió al lado de Elu, a pesar de que había estado muy emocionada acerca de embarcarse en un barco por primera vez unas horas antes. Se suponía que tenía una fuerza de voluntad mucho más fuerte que cualquier hombre común y, sin embargo, estaba asustada por las emociones que se dirigían a otra persona que no fuera ella misma. Incluso Elu tuvo que concentrarse en frenar sus pasos y suprimir el impulso de apresurarse y salir de este lugar un momento antes. La animosidad de la gente de este Centro de Investigación hacia Harold fue tan severa. Aunque Harold se ahogaba en aquella animosidad, no pareció molestarse por ello. No tenía miedo de ser golpeado por esos malos sentimientos, pero tampoco mostró ira alguna para oponerse a ellos. No mostró una actitud de retroceder o de estar harto de él, y tampoco puso ningún esfuerzo consciente para tratar de borrar su expresión facial. Indiferente. Esa fue la palabra que mejor describió Harold. Me pregunto qué pasó por estar acostumbrado a esto y, es difícil ignorar tanta atención en uno mismo, ya sea amable o hostil. Y más aún cuando esta atención extrema provenía de un número tan grande de personas. Elu sospechaba que Harold carecía de las emociones básicas que la gente normal poseía. Si no, entonces Elu tuvo que admirar a Harold por su motivación para hacer esto, no importa si dicha motivación era justa o mala. Los pies de Harold se detuvieron inesperadamente. Al final del corredor, ante sus ojos, había una puerta blanca. Sonó un golpe. Después de unos segundos, la puerta se abrió con un clank. El hombre que salió de ella parecía estar en sus treinta años. Frunció el ceño por un momento cuando se dio cuenta de que el que llamaba era Harold. Parecía que Harold era odiado como una especie de abominación. ¿Y cuál es tu negocio? No preguntes lo obvio, imbécil. ¿Quieres mostrar tu bajo nivel tanto así? En el momento en que abre la boca, está garantizado para ser odiado. Con un ambiente áspero como esto, el hombre debe haber esperado este resultado. No había lugar para la simpatía aquí, y mucho menos de Harold, que no le importaba a nadie a su alrededor y muy probablemente no tenía ningún uso para la simpatía en absoluto. El rostro del hombre que recibía aquellas duras palabras se puso rojo de inmediato y sus ojos brillaron intensamente. Estaba obviamente furioso. Estaba temblando de rabia, pero, de todos modos, el hombre intentó de alguna manera evitar las palabras de Harold. El jefe está en medio de un experimento. Para su informe, usted tendrá que volver cuando hay. Deberías haberme dicho que mi informe es la máxima prioridad. ¿O te olvidaste de eso? Entonces dile que volveré más tarde. Incluso con tu espacio de memoria infantil, deberías ser capaz de manejar eso. Bueno, si crees que no puedes manejarlo, no te forzaré. Sus palabras sarcásticas y provocativas siguieron apareciendo una tras otra. Al oír esto confirmó una cosa, Harold iba extremadamente fácil enlifa con su acoso. Sus palabras eran muchas veces más duras ahora. En cuanto al hombre, parecía como si pudiera morir de apoplejía en cualquier momento mientras le dirigía a Harold una mirada prohibida. Y entonces, cuando la atmósfera peligrosa entre los dos estaba por llegar a su clímax. Yo soy de la creencia de que algunas peleas tienen sus beneficios, y algunas son inútiles. ¿Cuál de las dos es? No sé usted, pero espero que no sea beneficioso. Una voz lo suficientemente plana como para dudar de si provenía de un ser humano. Había llegado desde el fondo de la habitación con la puerta blanca. Allí, había un hombre de pelo blanco y una cara pálida. Aunque tenía una figura alta y esbelta, tenía la espalda ligeramente doblada, lo que le hacía parecer algo frágil. Pero su característica más llamativa eran sus ojos fríos y aburridos. Era Justus Freund. Un científico que representaba la capital real. Capítulo 55 Puff de Elu Después de la intervención de Justus, Elu y los otros fueron invitados a su sala de recepción. Era una habitación tranquila hecha enteramente de madera, desde el suelo hasta el techo, incluyendo las paredes. No encajaba muy bien con la imagen de un centro de investigación. La habitación también estaba perfectamente limpia y ordenada, y en el lado sur, había una terraza acristalada de madera donde algunas flores de colores estaban creciendo. ¿Cómo debería decir esto? No coincide con la impresión que tengo de la apariencia de Justus en absoluto. Esos eran los pensamientos flancos de Elu. Junto a él, Leafa pareció sorprenderse. Sin embargo, cuando Elu pensó en ello, Justus era sólo el director ejecutivo del centro de investigación. Era improbable que estuviera involucrado en el diseño interior del edificio, o que administrara personalmente una sala de recepción que no tuviera relación directa con su investigación. Así que la habitación probablemente se hizo basado en las preferencias y el concepto original del que está a cargo de la habitación. Entonces, ¿dónde dejó las tazas de té? Sólo vete al infierno. ¿Quién querría beber ese asqueroso té que haces? Incluso hacia el hombre que, según la información de Eum, se suponía que era el superior directo de Arol, no tenía piedad. Sin embargo, mientras su boca decía esas palabras, sus manos preparaban hábilmente una tetera y tantas copas como había gente. Fue un espectáculo sorprendente para Elu y Leafa. ¿Quién dijo nada acerca de beberlo? Yo sólo estaba tratando de entretener a estas damas. Oh, así que quieres que tus invitados vean tu avaricia en toda su gloria, eres tan vicioso como siempre. Dice el que atrapó a una chica mientras estaba de servicio. ¿Quieres conseguir una esposa de lado? Como el infierno me gustaría casarme con una chica tan delgada. Así que lo consideraría si fuera una mujer voluptuosa. Buena suerte para que tu novia apruebe a una amante. ¿Qué ridículo para un científico sacar conclusiones tan fácilmente? Si juzgas todo con una lógica tan extrema, entonces esa investigación del cuerpo astral en la que tanto te enorgulleces no será más que un fracaso. ¿Y quién es el que se benefició de esa investigación? Cuidado con lo que dices, estás siendo grosero. Es mejor que te preocupes, bastardo, tu demencia está empeorando. ¿Cuántas veces te he dicho que rompí mi compromiso con esa chica? Su guerra verbal siguió sin contacto visual. Los otros dos especularon el intercambio salvaje en mudo asombro. Mientras discutieron sin interrumpir mutuamente, parecían estar en perfecta armonía. Pero, aunque el contenido de su charla era completamente hostil, la atmósfera entre Harold y Justus era sorprendentemente tranquila. Por supuesto, no había ni siquiera un atisbo de un ambiente amistoso entre ellos, pero a pesar de la enemistad que se lanzaron el uno al otro, su intercambio parecía más como una conversación de negocios. Había una misteriosa sensación de distancia. Mientras tanto, Harold les había servido té. Él y Willifa estaban en un sofá de dos plazas, y Justus estaba sentado cara a cara con ellos, Harold solo se sentó por una ventana a cierta distancia. O bien. Por favor, no presten atención a ese excéntrico hombre, ustedes dos y lo que me recuerda, todavía no he oído sus nombres, ¿verdad? Yo soy Liza Godridge. Mi nombre es Elu. Es un gran honor conocer al famoso Dr. Freund. Soy Justus Freund. Por favor, no se fijen en formalidades. Era bastante anormal que algo así se dijera sin una sonrisa ni expresión alguna. Bueno, pensó Elu, tampoco encajó en la categoría normal. Gracias por su preocupación. Entonces, ¿por qué están aquí? Supongo que no fue invitado por Harold, eso significaría que ha pasado por un cataclismo. Bueno, en realidad Liza es la que y... Elu apretó el brazo de Liza con el codo. Después de esa señal, Liza empezó a hablar. Estoy interesada en la investigación mágica y en realidad estoy estudiándola yo misma. Así que le pedí a Harold que me dejara conocer y hablar con un experto en el campo y... Con su reputación de ser lo que es, pensamos que su trabajo puede ajustarse a los criterios. Ya veo, es bastante inusual que ese tipo acepte una solicitud como esa. Bueno, parece que estaba interesado en una idea suya que pudiera implicar el uso de poderes astrales, aunque en realidad no es parte de su investigación. Oh y... Explicó Elu, retomando la conversación de Liza. Justus tomó un sorbo de su bebida mientras miraba a Harold con una cara severa, como si le estuviera diciendo que había sido demasiado descuidado. El escenario en el que estaban de acuerdo era que los dos amigos, Liza y Elu, habían estado juntos en la ciudad de Atis, donde se encontraron con Harold, y como estaban al tanto de su relación con el Dr. Justus, le pidieron que los llevaran con él. La primera tarea de Elu había sido hacer una impresión en Harold. Cuando Liza le pidió a Harold que la acompañara en su viaje al Monte Giran, ella hizo un trato con él, una especie de compensación que decía «Si me prestas tu fuerza, aceptaré tus términos». Aunque no había esperado el resultado de sus palabras en ese momento, Elu creyó que, si él planteaba ese trato en esta situación, sería beneficioso para Harold. Así que, mientras había instruido a Liza a respaldar sus palabras para que no fuera expuesto, Elu trató de leer cualquier información que pudiera extraer de las palabras y conducta de Justus. Sin embargo, aunque había sido cuidadoso sobre más o menos todo, no hizo ningún progreso. Por lo tanto, se centró en la investigación de Justus sobre la magia, o más bien sobre lo que llamó cuerpos astrales. Pero, aún así, fue bastante difícil para Elu hacer mucho más solo. Tal vez habiendo anticipado eso, Harold había hablado con Elu antes diciendo «No estoy esperando mucho. Consideraré cualquier conocimiento que logres como una ganancia». Aparte de eso, centra toda tu atención en asegurarse de que él no note cualquier relación que pueda tener con los Giffels. Incluso el propio Harold era tan vigilante. En otras palabras, el hombre llamado Justus era extremadamente molesto. Elu pensó en la cadena de acontecimientos que rodearon a Harold cinco años antes. Consideró al todopoderoso marionetista que incluso podía manipular al tribunal, aún ocultando su identidad. Tal vez ese marionetista era Justus, o alguien cercano a él. Los pensamientos honestos de Elu eran que, si Harold lo iba a enfrentarse a alguien así, debería haberle dicho a Elu todo lo que sabía. Pero Harold se negó a hacerlo, o tal vez no lo hizo, lo que llevó a Elu a creer que Harold todavía tenía algunos grandes secretos. «Bueno, obviamente no es un hombre corriente después de todo. Por ahora, me concentraré en el problema ante mis ojos, no puedo perder mi enfoque cuando enfrenté a éste». Elu retuvo sus pensamientos y puso defensas inexpugnables en su mente, listo para resistir cualquier escrutinio, mientras sonreía naturalmente, desafiando a Justus para que los dos se sonaran mutuamente. «Ccc. Puff de Harold. Pero seguro que sabes mucho sobre Harold. Justus, eso es probablemente porque alguien ha estado diseminando maliciosamente los rumores a su antojo, Harold. Yo no sabía que había gente así. Ellos son realmente todo lo contrario de mí, ya que solo he estado hablando la verdad sobre usted. Justus, sí, gracias a ellos, me dan miradas sombrías dondequiera que vaya, es realmente molesto. Pero... Harold. No sabía que eras tan sensible. Ese descubrimiento debe anotarse en los libros de registro. Justus. Realmente has estado diciéndole a la gente lo que quieras, pensó Harold con maldad. No podía esconder ese resentimiento mientras rezumaba sus palabras y su expresión facial. Sobra decir que el responsable de difundir la mala reputación de Harold y arruinar su imagen no era otro que el propio Justus. Su motivo ulterior probablemente era aislar a Harold y ponerlo en un estado indefenso para hacerle más fácil atarlo. No hay tal cosa como una persona que sería lo suficientemente benevolente como para ayudar a alguien que escuchó solo malos rumores sobre, por lo que, por ahora, las expectativas de Justus se había cumplido con un gran éxito. A causa de él, Harold se quedó con ese alias extremadamente inquietante, Kningkiller. Además, su reputación era muy mala con el personal del centro de investigación donde vivía. Pero no podía hacer nada, ya que, desde su perspectiva, estaban viviendo al lado de un asesino malvado que no podía ser descrito como un ser humano, y Harold también tenía sus faltas. Para decirlo brevemente, su hostilidad abierta los asustó. Y así, Harold comenzó a vivir con su Switch constantemente cada vez que estaba en el centro de investigación, con la excepción de su habitación. De lo contrario, habría sido demasiado difícil para él mantener la calma. Su razonamiento era que la hostilidad humana era mucho más aterradora que cualquier monstruo poderoso. Por lo tanto, las palabras de Harold empeoraron, aumentando así la animosidad del personal y atrapándolo en un círculo vicioso. Y eso es básicamente lo que llevó a la situación actual. Pero lo que me pregunto es esa idea tuya que despertó el interés de Harold. ¿Me puedes decir al respecto? Sí. Me preguntaba si podía combinar la magia, que depende de la naturaleza de un individuo, con la versatilidad de la ciencia y lo que pensé fue ahí. La ciencia autodidacta de Liza y la técnica híbrida mágica. Harold le había pedido que hablara de ello, pero fingir que todavía era solo una teoría. Aunque Harold tenía muchas razones, su mayor motivo era usar la tecnología y las ideas de Justus para fortalecer el poder de Liza. De su lucha con la Hydra, consideró que el poder de sus ataques no era suficiente y que necesitaba ser elevado más. A decir verdad, inicialmente se propuso ocuparse del problema al entrometerse con el grupo de Liner desde las sombras más adelante, pero de esta manera era más eficiente. Cada hombre conoce mejor su propio negocio, así que es mejor dejar la ciencia a un científico real. Naturalmente, ya que Liza iba a unirse al grupo de Lerole, tendría que pelear con Justus tarde o temprano. Sería desventajoso si fuera consciente de sus medios de ataque cuando llegara ese momento. Pero esa era la lógica del papel. Pero no importaba lo inteligente que fuera, era improbable que Justus considerara el aspecto de batalla detrás de sus investigaciones en este momento. Sería difícil para él encontrar contramedidas, incluso una vez que se enterara de que Liza estuviera entre las filas de sus oponentes. En ese momento, Liner y los planes obstruidos de los demás solo tendrían que ser corregidos. Además, Harold intervendría secretamente y pondría su conocimiento del juego a un uso eficiente. Y tampoco se perdería mucho tiempo, aparte de la corrección del plan. Es por eso por lo que arrastró Liza al centro de investigación a pesar de ser consciente de los riesgos. Podría decirse que había encontrado una oportunidad enviada por el cielo, aunque no fuera a propósito. Y M.H.M., puedo entender por qué Harold estaba interesado. Justus dejó que ese pensamiento le escapara después de escuchar algunas de las teorías desarrolladas por Liza. Por cierto, aunque Harold estaba escuchando, había demasiadas palabras técnicas y solo entendía la mitad de ello. Aunque Liza tenía el aspecto de un niño, como su cerebro era capaz de desarrollar antibióticos y de obstruir los planes de Justus, ella era más que calificada para ser referida como genio. Como era normal, Harold no podía seguir esta conversación de prodigios. Entonces, ¿qué piensa? Hay algunas cosas que puedo mejorar hoy y aunque no puedo decirlo realmente sin poner esto en práctica, hay varios puntos sobre los que tengo algunas reflexiones. No me importaría enseñarte, pero ya estoy demasiado ocupado ahora. Justus cambió los ojos al reloj de la habitación. Seguramente no le quedaba mucho tiempo libre. Incapaz de obtener algún consejo, Liza solo podía responder llave o desanimado, pero las siguientes palabras de Justus fueron sorprendentes. Pero sus ideas y puntos de vista son ciertamente maravillosos. Puedes quedarte un rato si quieres. Vamos a discutir muchas cosas cuando tenga tiempo. Uh, ¿realmente? Mierda, Liza mordió el cebo sin pensar. No, ni siquiera pensé que él estaría dispuesto a ahorrar parte de su tiempo privado. Que Justus no le importa mucho a los demás. Las teorías de Liza debieron haber tirado de su corazón. Sin embargo, cuanto más se quedará, más se incrementarían los riesgos. Cada pequeña cosa que fuera expuesta de allí en adelante podía revelar los secretos de Harold y compañía, uno tras otro. Espera, Liza, si haces eso, regresaremos al pueblo demasiado tarde y nuestra mentira estará expuesta. Sabes que tío no solo te perdonará después de un buen regaño esta vez, ¿verdad? El que interfirió con esa situación fue Elu. Harold no sabía si Elu se le ocurrió esto en el acto o si se había preparado de antemano. Pero Elu fue sorprendentemente natural cuando se topó con una mentira que explicaba por qué no podían permanecer durante demasiado tiempo. Al principio, la expresión de Liza quedó en blanco mientras ella no entendía lo que Elu estaba diciendo, pero pronto comprendió con precisión la situación y su pequeña cara se puso pálida. Desde el punto de vista de un extraño, parecía asustarse al imaginar el regaño del tío de que hablaba Elu. ¿Qué significa esto? Nosotros venimos de un pequeño pueblo. La mayoría de los aldeanos allí se ganan la vida trabajando en los campos y la cría de ganado. Puesto que es ese tipo de pueblo, Liza, que se dedica a la ciencia, se destaca un poco, y su familia le ha dicho estrictamente que deje de perder su tiempo en la investigación. Lo que Elu estaba hablando eran las circunstancias reales de Liza en la historia del juego. No era mentira. Aunque Harold se preguntó cómo Elu sabía acerca de eso, la expresión facial de Liza no se volvió sorprendida, pero sí avergonzada. En otras palabras, Liza a lo mejor le había contado personalmente a Elu en los días anteriores. Parecía que, en pocos días, su relación se había profundizado hasta el punto de que no le importaba hablarle a Elu sobre cosas como esas. Aunque esta vez fuimos tan lejos como Atis, en realidad le mentí a mis padres de que iba a hacer turismo en la capital real. Así que no puedo quedarme por mucho tiempo. Liza. M.H.M. Entonces, ¿cuánto tiempo puede quedarse? Si fuera por Harold, él habría respondido no podemos sin pensarlo dos veces. Sin embargo, esa no fue la respuesta de Elu. Después de unos segundos, respondió con cara seria. Dos semanas es nuestro límite. ¿Es eso así? Pero es justo como pensé. Eres inteligente. Hubiera tenido algunas dudas si hubieras contestado directamente que no puede quedarte. A partir de esas palabras, Harold lentamente entendió las intenciones de Elu. Y todo su cuerpo estaba cubierto de sudor frío. De las conversaciones anteriores, no había ninguna manera de que Elu no supiera el tiempo que tomaba para ir de la aldea a Atis y la capital real. Y después de su encuentro con Harold en Atis, abordaron un barco con él hacia la capital real. Considerando el tiempo que haría el deber de Harold y el tiempo que tardara en volver, todo estaba bastante claro. Por lo general, sería poco probable que dos niñas que vinieron de un pequeño pueblo por sí mismas viajaran con algo tan caro como un barco. En el mejor de los casos habían venido en carruaje, en el peor de los casos habían llegado a pie. De cualquier manera, había una gran diferencia en la velocidad en comparación con un barco. Y, sin embargo, llegaron a la capital real. Si la capital real estaba en camino hacia la aldea o no, teniendo en cuenta la distancia de la capital real de Atis, sería extraño que no estuvieran considerablemente por delante de su calentario inicial. Si hubieran llegado tarde, probablemente no se hubieran molestado en reunirse con Justus. Fuera cual fuese la razón que surgieran, no había forma de justificar que no les quedaba tiempo suficiente. Harold había creído que la mentira de Elu no tenía debilidad, que era perfecta. Sin embargo, lejos de ser rechazado por Justus, Elu le dio suficiente información para que Eluza, y él mismo, se quedara. Y lo peor fueron las últimas palabras de Justus. Ellos implicaban que Elu no confiaba en Elu en lo más mínimo. De esta manera, se volvió imposible para Elu hacer cualquier movimiento precipitado. Cuando quieras regresar, te encontraré una nave que te llevará a la ciudad más cercana a tu pueblo. De esa manera podrá extender su estancia. Justus propuso. Pero en los oídos de Harold, esa proposición sonaba como una sentencia de muerte. Capítulo 56 Puff de Harold De la fuente de piedra en el centro del jardín del centro de investigación, el agua limpia fluía suavemente en un lavabo. Sin echar una ojeada a ese flujo de agua o las flores florecientes del jardín, Harold estaba sentado en un banco con las manos apoyadas sobre sus rodillas, contemplando el lejano cielo. Pero el reflejo de ese cielo no se veía en los ojos de Harold. Todo lo que podía ver era la palabra arrepentimiento, con todos los sentimientos pesados que le acompañaban. Me dejé llevar demasiado y... no podía negar que saltó el arma para conseguir un amigo confiable en Elu, uno de los personajes de la historia original. Sin embargo, su oponente era Justus. El último jefe. Debería haber sido más cauteloso, pero tan pronto como las cosas tomaron un giro para mejor, actuó precipitadamente. He sido demasiado audaz, pensó amargamente. La peor parte fue que Elu podría haberse convertido en su carta de triunfo, pero ahora había sido marcado. Con Elu bajo sospecha, las acciones que podía realizar sin ayuda se habían limitado. Así, el ritmo de asegurar a la gente para fortalecer el grupo de Liner volvió a su punto de partida. Incluso podría llegar a ser peor de lo que Harold había planeado inicialmente si la vigilancia de Justus se acerraba debido a sus sospechas. Harold se ahogaba en torrentes de autoaversión. Cuando se sintió con esa sensación, la sombra de una persona se acercó detrás de él. Los ojos de Harold seguían apuntando al cielo, pero de algún modo podía percibir de quién era la presencia. ¿Puedo sentarme aquí? ¿Y por qué molestarse en preguntar cuando ya sabes la respuesta? ¿Pero no reservaste este asiento, no? Enfrentándose el sarcasmo de Harold, Elu se sentó a su lado. Sin embargo, había tanta distancia entre los dos que otra persona podría caber en el medio. Mientras ambos guardaban silencio, el tiempo pasaba tranquilamente. ¿No es sospechoso para nosotros estar solos en un lugar tan desierto? Aunque Harold tuvo tal reflexión, inmediatamente pensó de nuevo. Ya es demasiado tarde para eso. Estaba claro como el día que las palabras de Justus eran una amenaza a lo largo de las líneas de Tengo mis ojos en ti. Así que Justus probablemente no cuestionaría a Harold si insistía en que él estaba teniendo una charla más profunda con Elu. Incluso si alguien se acercaba a ellos, se darían cuenta ya que su campo de visión estaba abierto. No necesitaban preocuparse de que alguien estuviera escuchando. Mientras Harold pensaba en estas cosas, Elu finalmente abrió la boca. Y sus primeras palabras fueron una disculpa. Lo siento mucho. No solo no conseguí los resultados que esperabas, sino que incluso le di una oportunidad de presionarnos. Harold no pudo responder de inmediato. Elu no necesitó disculparse. Más bien, en ese momento, fue gracias al seguimiento de Elu que no hubo error fatal. En primer lugar, el trabajo de Elu era manejar la información, y eso no lo preparaba para el papel que le habían asignado. El problema era Elu culpándose equivocadamente a sí mismo. Elu no podía sacar ese sentimiento de su mente y él estaba actualmente en un estado de auto-odio. No pienses demasiado bien de ti mismo. Te dije que no esperaba mucho de ti. Y correcto, lo has dicho. Mira, es tu problema si quieres sentirte responsable de mis errores, pero no arrastres eso detrás de ti y deja que vuelva a mordernos más tarde. Si te vas a quedar atascado en ese estado de ánimo, mejor te deshaces de esa culpa de mierda tuya ahora mismo. ¿Estás tratando de animarme? ¿De verdad crees que eso es posible? Supongo que no. Oh, bueno, si así es, entonces supongo que solo cambiaré mi estado de ánimo. Elu alzó ambos brazos al cielo y se estiró. Tal vez era la imaginación de Arol, pero la voz y el semblante de Elu parecían encenderse. Respirando, y luego, siguió hablando con una cara algo preocupada. El problema es que, mientras que me puedo recuperar de esta manera, Lifa no puede. ¿Qué? Parece que ella se arrepiente reflexivamente de tomar la invitación de Justus. Lifa había entendido mal. El que le permitió seguirlo y convencerla de que fuera más adelante al centro de investigación fue el propio Arol, Lifa fue usada y arrastrada hasta allí. Normalmente, desde el punto de vista de Lifa, ella podría ganar más de asociarse con Justus que con Arol. Bueno, esa eventualidad sería problemática, así que Arol no iba a impedir que ella se apartara de sí misma. Incapaz de comprender las expresiones faciales de Arol, Elu parecía confundido. ¿Es eso sorprendente? Cualquiera estaría preocupado cuando se meten en el camino de su amigo. Y no recuerdo haberme hecho amigo de esa chica. Tal vez, pero seguro que no tienes muchos amigos. Dijo Elu mientras miraba a Arol con una mirada de sorpresa. Y Arol no podía discutir con eso. Al hablar de amigos, la primera persona que vino a su mente fue Itsuki. Aunque Arol no había visto mucho de él últimamente, su amistad seguía adelante. Habían sido amigos durante casi ocho años. Sin embargo, Arol no podía encontrar a nadie más. Estrictamente hablando, Liner, que luchó en la competencia hace cinco años, no era realmente su amigo. Lo mismo ocurrió con Robinson, Sid y Ellen, que eran compañeros de clase de Arol en la Orden de los Caballeros. No los había visto desde su despido. Y aunque Arol era mentalmente mayor que Zen, el sirviente en la residencia Stokes, sus edades físicas eran demasiado dispares, por lo que nunca lograron un gran sentido de camaradería. En cuanto a Erika, ella y Arol eran como gatos y perros. En conclusión, el único amigo de Arol era Itsuki. Pensando en su situación de nuevo, sus relaciones interpersonales eran frágiles, y sus amigos pocos. Pero eso era natural porque la boca de Arol escupía insultos cada vez que iniciaba contacto con alguien o cualquier persona se le acercaba. Mientras que Arol estaba encontrando excusas para sí mismo, su boca dejó salir las palabras de un perdedor dolorido. Cosas como amigos son una pérdida de tiempo. Pero eso depende de una persona a otra, ¿no? Y en el caso de Elifa, la amistad parece ser importante. Arol no era ajeno a esa sensación, a pesar de que era un misterio porque ella lo reconocería como un amigo después del ridículo por la que la hizo pasar a través de su viaje aquí. Sin embargo, si Arol casualmente la iba a consolar, sus palabras desenfrenadas solo añadirían combustible al fuego. Pero a juzgar por las palabras de Elifa, Elifa se sentía muy desanimada, así que Arol quería al menos indirectamente decirle que no se preocupara. Sin embargo, ahora no era el momento. ¿H. M. P. H., ¿a quién le importa? La verdad era que le importaba, pero había algo que quería hablar con Elifa, así que cambió forzosamente el tema. Era mejor que le dijera a Elifa ahora, mientras todavía no le preocupaba que alguien escuchara a escondidas. Dejando eso de lado, bastardo, te diré sobre el trabajo que te he concedido. Estoy escuchando. Al sentir el cambio en la atmósfera, Elifa se ajustó. Había dos cosas que Arol quería que Elifa hiciera. Pero antes de eso, tuvo que explicarle a Elu sobre el grupo que hizo, bajo el radar, mediante la contratación de personas a lo largo de sus misiones. Obtendrás el poder de hacer uso de la organización que he fundado. ¿Tu organización? Es un grupo mercenario llamado Frieri. En el juego, Frieri era un grupo mercenario fundado por Cody, después de que Eltimit era de la orden del caballero, reclutando mercenarios caídos. Esa organización hizo básicamente todo, ya sea misiones de escolta, guerra, la subyugación de monstruos o incluso buscar varias cosas. Sin embargo, debido a las muchas acciones de Arol, Cody no dejó la orden de caballeros. Por el contrario, fue promovido más de lo que era en la historia original. Sobre la base del juego, hubo eventos que se suponía que debían ser despejados por la cooperación con Frieri, pero una premisa importante que sucedió fue la renuncia de Cody de la orden de caballeros. Sin eso, Frieri no llegaría a existir. En pocas palabras, Arol temía que esto interferiría con el progreso de la historia original. Afortunadamente, Tazuku dejó una parte de los ingresos generados por la agricultura LP al nombre de Arol, por lo que no hubo problemas financieros con los primeros gastos. ¿Voy a llegar a hacer uso de ellos? Nunca he mandado una batalla antes. Será manejado por los hombres en el sitio. Te estoy dando la autoridad para decidir si Frieri debe tomar acción o no. Y también puedes movilizarlos. ¿Y en serio va a dar ese tipo de autoridad a un recién llegado como yo? Arol quería decirle que sabía de dónde venía. Esta posición era difícil para Elu. Sin embargo, Arol podía ver que Elu tenía lo necesario para lograrlo eventualmente. Era alguien que podía usar una gran cantidad de información para obtener una comprensión correcta, extensa y profunda de una situación. A pesar de que le sería difícil manejar el mando y las tácticas de batalla, él podría demostrar sus habilidades cuando se trataba de administrar una organización. Por encima de todo, el grupo de Arol era pequeño y simplemente no tenía a nadie mejor que Elu para tomar el mando de Frieri. Y si Arol no podía hacer amigos con Elu, entonces tendría que dejar el papel a uno de los otros mercenarios que había reunido. Pero sospechaba que el grupo lo exageraría de cualquier manera. Estableceré el curso de acción de la organización y daré las instrucciones esenciales. Tu papel será manejar las otras instrucciones más pequeñas y movilizar a Frieri cuando esté en una posición en la que no pueda hacer un movimiento yo mismo. Eso es bastante fácil de decir, pero realmente es una gran responsabilidad, ¿no? Buena pena, dijo Elu mientras dejaba escapar un suspiro. Esa es la única reacción que él mostró al hablar de una gran responsabilidad. Y, sin embargo, murmuró para sí mismo. ¿Podría esto ser una muestra de confianza y...? Pero la verdad es que hizo que este murmullo fuera audible a propósito. Como no parecía necesario que Arol tuviera importancia a esto, naturalmente ignoró a Elu. Por cierto, ¿cuántas personas hay en Frieri? Hay 14 personas, pero eso no es suficiente. Debes hacer uso de la red de información de tu clan y buscar algunas personas capaces. Está bien, ¿pero qué pasa con el dinero? Sin una cantidad razonable, va a ser difícil atraer a los mercenarios. Si estás hablando del pequeño cambio que necesitas para contratar mercenarios, solo nombra el precio y pagaré. Arol estaba siendo serio, su capital había aumentado a una suma significativa. Si Arol no tenía que preocuparse por las banderas de la muerte y el futuro colapso del mundo, podría retirarse de inmediato y vivir una vida plena y cómoda. Bueno, si no hubiera poseído el cuerpo de Arol en primer lugar, entonces habría sido complicado para él desarrollar el método de cultivo LP y reconstruir la familia Sumeragi. ¡Qué generoso! ¿De dónde sacaste ese dinero? No necesitas saber. Demasiado. Bueno, tengo la esencia de la situación, ahora me gustaría ver qué tipo de grupo es Frieri con mis propios ojos para tener una idea de ello, pero... Elu se cortó con un gemido preocupado. Su línea de visión se dirigía hacia los edificios del centro de investigación. Para ser más preciso, probablemente estaba mirando la sala de recepción donde había estado con Justus justo antes. Eso sólo fue suficiente para que Arol comprendiera que Elu se sentía mal por su desliz de lengua. No había duda de que Justus había marcado a Elu como un individuo sospechoso en la reunión anterior. ¿Y era realmente posible para alguien tan cuidadoso como Justus dejar que una persona de interés como Elu vagara libremente? No había lugar para el optimismo. Emprenderse sólo podía terminar mal. Desde aquí, Elu tuvo que asumir que Justus estaba siempre vigilando cada una de sus acciones. Si tienes un método para pasar por la vigilancia de ese tipo, podemos ir ahora. Vamos a detenernos en eso. Bueno, quiero decir, pensé en un método, pero teniendo en cuenta las condiciones actuales, tengo una solicitud. Y dilo. Me gustaría ponerme en contacto con Friere y por mí mismo. Así que quiero que me das algo para demostrar que fui enviado por ti. ¿Cuál es tu motivo? Para engañar a los ojos de Justus. Arol pensó que Elu estaba diciendo que al moverse sólo sería menos visible. Ciertamente, Elu se destacaría si fuera visto junto con Arol, y eso haría parecer que Arol estaba tramando algo. Especialmente ahora. Por favor, informe a la gente de Friere y que llegaré solo. Mantendré mi apariencia, edad y sexo completamente ocultos, ya que no quiero dar demasiada información en el interés de ocultar la naturaleza de Gifelt. ¿No quieres extender el nombre de Gifelt? Esto es útil para recopilar información y ganar prestigio. Ser reconocido como Gifelt en asuntos personales conlleva un alto riesgo. Bueno, eso está bien conmigo, siempre y cuando las cosas salgan bien. Arol entendía la preocupación de Elu y no tenía ninguna razón para negarse. Mientras no fuera irrazonables, Arol quería evitar rechazar las peticiones de Elu tanto como fuera posible, ya que él estaría preocupado si su arreglo se rompiera. Elu parecía pensar que se había convertido en un subordinado, pero el hecho era que Arol pensaba en él como un camarada. Sin embargo, en la historia del juego, Elu se había presentado como Gifelt a Liner y los otros. Tal vez era de alguna manera beneficioso para su familia. Tal vez sabía que podía alcanzar el Star Memory con la ayuda de Liner. Aunque Arol creía que se debía a la lógica distorsionada y estirada del sistema del juego. Gracias. Además, una cosa más. Las palabras de Elu despertaron a Arol de sus profundos pensamientos. Ahora no era el momento de pensar en esto. ¿No has terminado todavía? ¿No tienes vergüenza? No voy a pedir nada grande. Me gustaría que me diera unas horas de su tiempo mañana. Ciertamente no era nada grande. Arol no tenía ninguna misión prevista para el día siguiente, o incluso por un tiempo después de eso, por lo que básicamente tenía demasiado tiempo libre y no le importaba regalarlo. Arol creía que relajarse en su tiempo libre incrementaría drásticamente su riesgo de morir. Es mejor que no sea por algo estúpido. Por supuesto que no, es por algo muy importante. Para nuestro futuro. Elu mostró una sonrisa de profundo significado. Pero Arol no pudo notar el significado detrás de él. Capítulo 57 Al día siguiente de reunirse con Elu en el jardín, Arol se despertó en el alba antes del amanecer. Se preparó rápidamente y salió, dejando silenciosamente las instalaciones del centro de investigación que aún dormía. En sus manos estaban las dos espadas que utilizaba en su lucha contra las hidras. Habiendo tomado una distancia adecuada del centro de investigación, Arol estaba balanceando sus dos espadas izquierda y derecha, como si estuviera enfrentando enemigos invisibles. Además de eso, también hizo uso de sus técnicas de combate mano a mano, lanzando algunos golpes y patadas entre las barras de la espada. Esta era la autodisciplina que se había aplicado casi todos los días durante los últimos ocho años. Su fuerza, velocidad y precisión habían alcanzado un nivel completamente nuevo desde donde había comenzado. La danza de espada salvaje pero elegante que exhibió sobrepasaría a cualquier testigo. La versión corta era que Arol estaba practicando los combos del juego. Para él, era como un pasatiempo que pasó a traer algún beneficio. Sin embargo, como dice el proverbio la perseverancia es la clave del éxito. E incluso considerando las altas especificaciones del cuerpo de Arol, no se podía negar que esto fue el resultado de sus propios esfuerzos. De lo contrario, no habría sido capaz de matar a las dos hidras sin esfuerzo. Arol continuó su entrenamiento durante dos horas seguidas sin interrupción, como si no hubiera límite a su resistencia. Aunque estaba empapado de sudor cuando terminó, su cuerpo seguía aterrorizando, ya que tenía mucha energía de sobra. Después de un baño frío para lavar el sudor acumulado, Arol caminó a través del centro de investigación como si él poseyera el lugar mientras los miembros del personal comenzaron a aparecer aquí y allá. Por supuesto, había encendido su switch. Así que las miradas hostiles que lo perforaban no eran ningún problema y llegó a su destino sin problemas. Ese destino era el comedor, y tenía una sensación bastante abierta. Una parte de sus paredes estaban hechas de vidrio, y la luz del sol de la mañana fluía, haciendo la habitación brillante con reflejos. Este comedor se podía utilizar día y noche, e incluso desde temprano en la mañana por el bien de los miembros del personal que se quedaron toda la noche. Arol se había convertido en un cliente habitual aquí, desde que entregó su cuerpo al centro de investigación. Aunque el personal del comedor odiaba a Arol tanto como el resto del personal, ya habían renunciado a interactuar con él, así que no importaba. Arol hizo su orden, y con el desayuno que recibió, se acomodó en su posición habitual, una mesa para dos, junto a una ventana. Por cierto, Arol no se destacó mucho en la época actual ya que no había mucha gente, pero incluso a la hora del almuerzo, los asientos a su alrededor estaban siempre vacíos. Además, su espalda estaba plagada de chismes maliciosos y las miradas insolentes e intermitentes que se le lanzaban. De esta manera, las maneras solitarias de Arol no cesaban de empeorar. Mientras Arol tomaba su comida mientras se acercaba con un autoanálisis tan triste, un grupo ruidoso de personas entró en el pasillo. Lifa y Elu estaban entre ellos. Había unas diez personas en el grupo, y, excluyendo a Lifa y quizás a Elu, todos eran hombres. Según los estándares del centro de investigación, los hombres que rodeaban a los dos estaban en el lado joven. Sin embargo, incluso el más joven de entre ellos estaba en sus 20 años, que era todavía una década más viejo que Lifa. Ahora que lo pienso, ¿cuántos años tiene Elu? Mientras Arol pensaba en eso, Lifa y los demás se sentaron donde pudieran cerca del centro del comedor, a lo largo de las mesas oblongas donde 20 personas ya estaban sentadas. Tal vez fue un tipo de reunión vamos a conocernos. Podía sentir los motivos ocultos que provenían de los hombres, pero la proporción de hombre a mujer era de 9 a 1, por lo que no podía ayudarla. Lifa parecía muy joven, pero según los estándares de este mundo, la gente no apuntaría con los dedos a alguien que tenía una relación o se casara con ella. Desde el punto de vista de Arol, se parecía a una estudiante de escuela intermedia, ya que a veces se comportaba como si estuviera en la escuela primaria, así que todos estos hombres adultos que la rodeaban apestaban a depravación. Incidentalmente, Arol tenía curiosidad por saber cómo reaccionarían los hombres que lo rodeaban si el género aún incierto de Elu fuera varón. Cuando Arol pensó en eso, sus ojos repentinamente encontraron a Elu. Elu sonrió por un instante y se limitó a sentir a Arol. Aunque su relación no era lo suficientemente cercana para que ellos se entendieran a través del contacto visual, Arol pensó que esto probablemente significaba algo en el sentido de no te preocupes, la estoy cuidando. El día anterior, Arol había le dijo a Elu que evitara alejarse de Lifa lo más posible, ya que no le gustaba que entrara en contacto con Justus. Tal vez la acción de Elu tenía por objeto calmar las preocupaciones de Arol. Elu era una persona muy confiable, así que Arol confió en él. Por lo tanto, Arol movió su barbilla como si le dijera a Elu ya lo sé, solo vuelve a eso. Tal vez el significado de Arol había llegado a través, como Elu se unió a la charla entre la gente sentada con él. Esa debe haber sido la ocasión para que Elu recopile información. Así, Arol volvió a concentrarse en su comida, y en silencio comió la misma comida del mismo menú estándar que solía ordenar. No tardó mucho en vaciar su plato. Cuando se levantó para salir del comedor, su entorno se hizo ruidoso por alguna razón. Además, el foco de ese ruido era el propio Arol. Aunque ciertamente era tan odiado como podía ser, no tenía ni idea de lo que podría causar una reacción como esta. En el momento en que los pies de Arol se detuvieron para averiguar qué estaba pasando, una voz vino de detrás de él. ¿Arol, te vas? ¿A dónde vas? El que estaba allí era Elu. Junto a Elu estaba Lifa, que había sido arrastrada por su mano. Su rostro mostraba un poco de torpeza. Mirando los asientos donde se suponía que estaban los dos, los hombres de la reunión anterior volvieron su línea de visión hacia Arol con odio. Incluso Arol no pudo evitar estremecerse un poco por ese resentimiento. Probablemente estaban pensando que dos bellezas acababan de ser arrebatadas por un hombre detestable. Su hostilidad era diferente de lo habitual, así que Arol decidió no mirarlos. Donde yo voy no es de tu incumbencia. Lo es. ¿No dijiste que me darías algo de tu tiempo ayer? Dije que nos reuniríamos al mediodía. Todavía era alrededor de las 7, 30 de la mañana. Pocas personas describirían esta hora como mediodía. Pero quizá Elu estaba entre los pocos. He oído que básicamente eras libre constantemente. Así que pensé que podíamos hacer esto un poco antes. Incluso entonces, deberías haberlo confirmado primero. Oh, lo siento. Entonces, ¿tienes algo que hacer ahora mismo? Y, no tenía nada que hacer. De hecho, tenía tanto tiempo libre que podía irse y emprender un viaje de inmediato si Elu se lo hubiera pedido. Si hubiera sido por él, Arol habría sugerido que fueran hasta las aguas termales de la casa Sumeragi. Su mentalidad japonesa siempre estaba buscando un baño. Si está bien, entonces por favor. Creo que sería bueno si pudiéramos tener más tiempo para la primera cita entre los tres. Cicita. Lifa gritó histéricamente. Debido a eso, esas palabras chocantes incluso llegaron a los miembros del personal que estaban mirando a Arol y a los demás. Al instante, una ola de intención asesina vino de los numerosos solteros del personal. Arol tuvo la impresión de que podría precipitarlo, gritando detendré los latidos de tu corazón. Aunque probablemente no perdería uno contra uno en una batalla de cuartos, si fuera superado en número por enemigos siguiendo el camino de Shura, lo más probable es que sea aniquilado. No es como si pudiera lidiar con el latido de su corazón. Evil Ryu, que sigue el camino de la Shura, grita voy a parar tus latidos del corazón. Al final de sus peleas. Y espera, no, esto no es Street Fighter. Arol de alguna manera logró enderezar sus confusos y desordenados pensamientos. Esta confusión solo sirvió para mostrar cuán desalentadoras habían sido las palabras de Elu. Aunque este alboroto dependía de que Lifa se sorprendiera, Elu no era el tipo de persona que accidentalmente atraería la atención en un lugar como este, así que probablemente tenía algún tipo de motivo para lanzar una bomba deliberadamente como una falsa cita de tres personas. Sin embargo, el único en este lugar consciente de eso era Arol. Para todos los demás, lo que vieron fue un hombre, unánimemente odiado por todos, el más bajo de los bajos, basura menos que un ser humano, que quería llevar a dos hermosas chicas a la ciudad y mantenerlas cerca. Había incluso la posibilidad de que algún tipo se presentara, impulsado por una justa indignación, para rescatar a Elu y Lifa de las malas costumbres de Arol. Para evitar estar involucrado en este tipo de asuntos problemáticos, Arol hizo una retirada estratégica. Así que, Arol. Espera por nosotros en la entrada principal. En cuanto al tiempo específico de nuestra reunión, es y Elu anunció ostentosamente estas palabras a espaldas de Arol. Debido a ese despiadado golpe final, Arol estaba convencido de que Elu estaba haciendo problemas a propósito. Si Elu iba a actuar de esta manera, Arol habría preferido ser notificado de eso en su conversación anterior, en lugar de que hablaran de cambiar el tiempo de su excursión. Esta situación se había vuelto aún más problemática para Arol. CCC. Aunque los varios acontecimientos de la mañana habían robado a Arol de su energía, él llegó rápidamente en el tiempo especificado por Elu. Con los brazos cruzados y apoyado contra la entrada de la entrada principal del centro de investigación, Arol esperó con una expresión sombría. Hola, perdón por hacerte esperar. Una de las personas que había estado esperando, Elu, apareció sin ningún indicio de vergüenza. Frente a la sonrisa fresca de Elu, Arol no tenía ganas de quejarse, pero preferiría que Elu explicara el motivo detrás de su comportamiento anterior. El asunto del comedor parecía haberse extendido ya por todo el centro de investigación, y ahora estaba recibiendo miradas de resentimiento desde todas las direcciones. No sentía ningún peligro real para sí mismo, pero era extremadamente molesto. Sin embargo, lo que más preocupaba a Arol era el comportamiento sospechoso de Elu. Ve buenos días y... parecía deprimida, no le miraba a los ojos, y su voz temblaba, mostrando su nerviosismo. De todos estos elementos, Arol alcanzó una respuesta. No me digas que todavía se siente mal de ser engañada por Justus, ciertamente, él le había dicho que no diera a Justus ninguna oportunidad de explotar. Lamento no poder cumplir con eso, mientras que simultáneamente estaba asustada de un regaño de Arol. A pesar de que Elu le había hablado de él de antemano, Arol no pensó que Lifa estaría tan desanimada. Se había hecho pequeña, como una niña que estaba siendo regañada. Mientras Arol se adelantaba, Lifa retrocedió sorprendida. Sin importar eso, Arol puso su mano izquierda en la cabeza de Lifa. Y luego, después de asegurar su agarre, aplicó algo de fuerza, una vez más infligiéndole una garra de hierro. ¡Vuele, vuele, duele! Después de ver a Lifa luchar durante unos tres segundos, Arol aflojó su mano. Ahora libre, Lifa miró a Arol, como era de esperar. ¿Qué estás haciendo? ¡Despertarte! Sin dar más detalles, Arol salió de las puertas del centro de investigación. Lifa lo siguió mientras levantaba su voz en señal de protesta. Sin sentirse afectado por eso, los oídos de Arol recogieron las palabras que Elu se decía a sí mismo mientras sonreía irónicamente. ¿Hizo esto para que pudiera vengarse? Y quizás... Arol estaba un poco sorprendido de que Elu entendiera sus acciones con exactitud, aunque no necesariamente lo necesitaba para hacerlo. La razón de su acción era su creencia de que, a juzgar por el carácter de Lifa, las palabras por sí solas no serían suficientes para llegar hasta ella, e incluso si las palabras fueran una opción, no sabía qué clase de insultos saldrían de su boca si él inconscientemente trataba de consolarla y animarla. Desde una perspectiva externa, sería muy difícil notar la preocupación de Arol. Por lo general, era casi imposible para él comunicarse correctamente. Lifa parecía estar insatisfecha en el camino hacia el centro de la ciudad, pero cuando el grupo llegó a Main Street, el orgullo de la capital real, el estado de ánimo de Lifa mejoró inmediatamente. ¡Guau! Ella gritó de alegría mientras caminaba alegremente por la calle. Se ajusta perfectamente a la imagen de un campesino. Era como si lo que la había hecho sentirse desanimada había sido completamente olvidado. Mientras Elu contemplaba con atención la figura de Lifa, Arol se dirigió a él en voz baja, de modo que sólo él podía oírlo. Ahora dime, ¿cuál es el significado detrás de esta farsa? Pensé que, si estamos bajo sospecha de todos modos, también podríamos tomar la iniciativa y hacernos destacar. Esa era aparentemente la conclusión que él lo había alcanzado, pero Arol no pudo determinar su objetivo. Claro, hacer este tipo de cosas en público no sólo centró la atención del centro de investigación en Arol, sino también en el Wiliza. Tal vez hacer esto haría más difícil para Justus hacer cualquier movimiento en los dos. Eso es todo lo que Arol podría imaginar. Su conocimiento del juego no era de mucho uso para este tipo de cosas. Más importante aún, Arol. ¿Preparaste el artículo que pedí ayer para probar que soy uno de los tuyos? Elu repentinamente cambió de tema. Mientras tanto, Lifa estaba escudriñando la exhibición de una tienda que vendía artículos de lujo. Parece que tiene gustos bastante femeninos, pensó Arol con rudeza. Si te acerrás a esto, serás reconocido como camarada. Como él dijo, Arol sacó una llave hecha de plata, con una cresta grabada en ella. El logo de Friere. Era una buena pieza que obtuvo por medios indirectos, no pidiéndoselo a un artesano de la capital real, sino a un trabajador de una ciudad en la que se dejó caer durante una misión. Mientras estaba en ello, Arol también había escrito una carta con su propia letra, conteniendo información que sólo él sabría, en la que afirmaba que Elu tomaría el mando de la organización. ¿Es esto una llave a la puerta del escondite? Parece una llave para mostrar. Sólo se hizo para confirmar sin problemas si alguien pertenecía a Friere o no, por lo que no tenía ningún propósito como clave. Pero dado que tenía forma de llave, si un extraño la encontraba, probablemente buscaría una puerta en la que pudiera usarla. Por eso Arol tuvo la idea de darle esta forma, para engañar a la gente. Pero francamente hablando, tuvo algunos pensamientos posteriores. Por cierto, a los miembros actuales de Friere se les habían dado brazaletes y monedas de cobre con el mismo logotipo. Era una artesanía que exigía alguna habilidad por lo que consumía una cierta cantidad no despreciable de dinero, pero Arol estaba satisfecho en general. Él creía que era importante invertir en un equipo agradable para los primeros pasos de la organización. Aunque Elu miró con ojos curiosos la inutilizable llave que le dieron, parecía convencido por el momento. MHM. Por cierto, ¿dónde está ubicada la base? Arol entregó silenciosamente a Elu una hoja de papel. Naturalmente, el lugar escrito en el papel no estaba en la capital real, que estaba básicamente bajo los pies de Justus. Habiendo dicho eso, sería difícil viajar allí rápidamente si estaba demasiado lejos de la capital real, y se destacaría si la gente comenzaba a reunirse en una pequeña ciudad. Una ciudad que estaba lo suficientemente lejos de la capital real en la que la influencia de Justus no pudiera alcanzarla, y sin embargo estaba relativamente bien poblada y desarrollada. Ahí es donde se encontraba la fortaleza de Friere. Sí. Es mejor no perderlo. Roger. Entonces, dejemos de hablar del trabajo por un momento y disfrutemos de nuestro turismo. No necesito mirar por aquí y... Arol había estado viviendo aquí por más de cinco años, así que casi no había lugares que él no conociera. Instintivamente soltó un suspiro. Cuando pensó en cómo toda esta problemática situación llegó a ser solo por el bien de esta discusión, Arol sintió un dolor de cabeza. Pero eso no afectó la sonrisa de Elu. No digas eso. Sé que no hay nada nuevo para ti y para mí que ver en esta ciudad, pero para Lifa es y... Oh. Elu se tambaleó cuando un hombre, que venía desde la dirección opuesta, le dio un ligero empujón en el hombro. No parecía que Elu estuviera a punto de caerse, pero Arol lo agarró de inmediato por sus hombros delgados y lo apoyó. El cuerpo de Elu era muy delicado. A pesar de que su edad exacta nunca había sido oficialmente establecida en la tradición del juego, a juzgar por su apariencia, tenía alrededor de dieciséis o quince. Era realmente posible para un hombre a esa edad ser tan delgado. Aunque Arol nunca se había detenido a considerar esto hasta ahora, de repente tuvo estos pensamientos. En cierto modo, Elu era el personaje más misterioso de la historia del juego. Gracias. Eres inesperadamente amable. Deja de parlotear, imbécil. Avergonzado de ser llamado amable por primera vez en mucho tiempo, Arol de repente soltó a Elu. Habiendo notado el gesto, Elu se rió entre dientes. En su torpeza, Arol fingió ser inconsciente y fue a asegurar a Lifa, que se movía alrededor de la calle y estaba a punto de convertirse en un niña perdido. Capítulo 58 Puff de Lifa Para Lifa, la vida en la capital real estaba llena de frescura y estimulación. Había muchas cosas que nunca pudo ver ni experimentar durante toda su vida en su pueblo. A pesar de que parecía que había olvidado espontáneamente el estado de las cosas gracias a este gran ambiente, todavía no podía disfrutar desde el fondo de su corazón debido al considerable autorreproche que sentía por molestar a Arol con su descuidada conducta. Para deshacerse de estos sentimientos reprimidos, todo lo que tenía que hacer era darle una disculpa, pero cada vez que se encontraba con Arol cara a cara, le daría un ojo por ojo en respuesta a sus provocaciones habituales, y ella siempre terminaría perdiendo la oportunidad para disculparse. Y, al tercer día de su estancia, su corazón seguía sin moverse. En este día, finalmente tuvo su primera discusión con Justus. Solo duró una hora o algo así. Sin embargo, fue suficiente para impresionar a Lifa de lo formidable que era Justus. Le ofreció nuevas perspectivas e ideas. Uno tras otro, encontró nuevas maneras de mejorar algunos puntos de la lógica de Lifa que había considerado perfecta hasta ahora. Lifa se sintió culpable, pero teniendo en cuenta que esto podría mejorar su magia, su excitación superó con mucho cualquier vergüenza o pesar que sentía. Sin embargo, el estado de ánimo de Lifa todavía no había aclarado. ¡Ay! ¿No te ves bien, Lifa-chan? ¿Qué pasa? Fue alrededor de la hora en que el sol empezó a ponerse. Mientras Lifa se relajaba en un espacio libre, un hombre que estaba presente le llamó. Aunque ella no recordaba su nombre, Lifa todavía mostraba una sonrisa cortés. El hombre se sentó, mirando a Lifa, como si fuera natural. Nada realmente y, Lifa. Antes, Lifa preguntó al jefe sobre los aspectos técnicos de una de sus invenciones, pero resultó tener más deficiencias de lo que esperaba, así que se siente un poco más desanimada. El señor Justus es realmente despiadado y, hombre. Elu se sentó con despreocupación junto a Lifa y se unió a la conversación. Eso era una mentira inventada para que el hombre no preguntara demasiado. Los últimos días, Lifa había empezado a sentir que no quería hablar mucho con los miembros del personal. Pero si eso es todo, no hay nada de qué preocuparse. Pensé que ese bastardo te había costado mucho trabajo. Y esto, fue la razón de su renuencia. Los miembros del personal siempre mencionaron a Harold, de una manera más o menos hostil. Su malicia llegó a ser debido a la conducta inhumana de Harold que aprendieron de oídos y de su conducta en general, es decir, esta era la responsabilidad de Harold. Ella no tenía ganas de ignorar eso y cubrir a Harold. La personalidad de Harold ciertamente estaba retorcida, cada vez que abría la boca, todo lo que vendría era una ola de sarcasmo, cinismo y desprecio. Podía entender por qué a la gente le desagradaría. Sin embargo, para Lifa, eso no era todo lo que había en Harold. Se arriesgó a luchar contra una ídla por una petición que se basaba en una mera promesa verbal. Y Harold cumplió su promesa incluso en el estado de emergencia donde dos ídlas aparecieron al mismo tiempo. Si él realmente fuera malvado, él habría huido de inmediato, y sin embargo ayudó sin ninguna vacilación. ¿Una persona ultrajante y egoísta, honestamente mantendría tal promesa? Lifa, al menos, no lo creía así. Podría haberlo hecho esperando recoger algunos beneficios más adelante, pero al final, esto solo sirvió para ayudar a la investigación de Lifa, no parecía que el propio Harold se hubiera beneficiado de ninguna manera. Bueno, no hay necesidad de ser cauteloso, él no nos ha hecho nada. Eso es para hacerte perder la guardia. Usted debe permanecer lejos de ese individuo. El hombre insistió en lo peligroso que era Harold. Para él, era probablemente un hecho, y probablemente estaba muy preocupado por el bienestar de Lifa y Elu. Sin embargo, eso hizo a Lifa confundirse. El hombre continuaba y continuaba, lanzando abuso sobre Harold. Mientras lo escuchaba, Elu le preguntó al hombre por qué estaba diciendo tales cosas, para investigar el pasado de Harold. No era una conversación que Lifa estaba ansiosa por escuchar. Como Lifa tenía tales pensamientos, se sentía cada vez peor. O más bien, se sentía realmente enfermo. Lo siento, voy a volver a mi habitación. Diciendo esto mientras no prestaba atención a Elu y la voz del hombre, Lifa dejó su asiento. Sin mirar hacia atrás, regresó a la habitación que le había sido asignada, se acostó en su cama y tiró de la manta de su futón todo el camino hasta su cabeza. Esto era un hábito suyo. Siempre que recibía un duro regaño de su madre, cada vez que su investigación se encontró con un callejón sin salida, en resumen, cada vez que algo malo le pasaba, se enterraría en su futón y trataría de calmar su mente en la oscuridad. Mientras estaba tendida en su cama sosteniendo sus rodillas, varios pensamientos iban en círculos dentro de la cabeza de Lifa, pensaba en sus dudas sobre Harold, y sobre los arrepentimientos que tenía por sus acciones, pero no pudo llegar a una solución. No sabía por cuánto tiempo había estado haciendo esto, pero cuando Lifa volvió en sí, se dio cuenta de que se había quedado dormida en esa misma postura. Probablemente había estado en su cama durante un rato mientras sudaba Valdés y su camisa se pegaba a su piel, haciéndola sentir incómoda. Ella gimió un poco mientras su cara salía lentamente de su cama. Cuando se asomó para mirar el exterior de su ventana, el oscuro velo de la noche ya había llegado. Parecía que había estado durmiendo durante bastante tiempo. ¿Estás despierta? Se volvió hacia la dirección de esa voz, y allí estaba Elu, que estaba leyendo un libro de tapa dura usando sólo la luz de la cabecera de Lifa. De repente, cerrando su libro, Elu tomó una bandeja de una mesa y la llegó a Lifa. En la bandeja había un sándwich y una ensalada. Por otra parte, Elu vertió un poco de agua helada de una jarra a un vaso y se la entregó a Lifa. ¿Cómo te sientes? Te traje algunos bocadillos, pero si no es suficiente, iré a traer algo más del comedor. No, esto está bien. Gracias. Lifa no se sentía tan hambrienta por lo que esto era suficiente. Primero, bebió la mitad del agua helada que le dieron, y luego respiró hondo. Elu estaba observando a Lifa con ojos suaves. Lifa estaba un poco avergonzada de esa mirada. ¿Qué? Parece que te preocupas por muchas cosas, me pregunto si podríamos hablar de eso. Tal vez estoy metiendo mi nariz donde no me llaman, pero, aún así. Aparentemente, Elu había adivinado lo que estaba pasando en el corazón de Lifa. Bueno, tampoco estaba ocultando sus pensamientos, ya que quería hablar con Elu sobre eso. Mientras pensaba en esto, Lifa comenzó a hablar lentamente de lo que estaba pensando. Elu, ¿qué piensas de Harold? ¿Me estás preguntando si los rumores sobre él son correctos? Sí. Elu calculó exactamente lo que Lifa quería preguntar. Tal vez había tenido pensamientos similares. Realmente no lo sé. Su manera de hablar es mala, y no puedo decir que tenga una buena personalidad, pero no es un hombre cruel que puedas describir como una especie de malvado demonio asesino tampoco. Si puedo pedir prestado sus palabras, parece que alguien ha estado difundiendo malos rumores sobre él. Ahora que lo mencionas, él lo dijo. Tal vez eso lo explicó todo. En ese caso, tal vez Harold no era una persona tan mala. Sin embargo, cuando Lifa empezó a inclinarse en esa dirección, él la trajo hacia atrás. Sin embargo, no hay humo sin fuego. A juzgar por su personalidad, no sería sorprendente que causara grandes problemas aquí y allá y acumulara rencores por todo el lugar. Por eso, realmente no sé. O más bien, no hay mucho que se sabe sobre Harold en general, así que no puedo hacer un veredicto basado solo en la información que tengo a mano. Pero parecía saber mucho sobre él. Eso fue solo basado en rumores. Al igual que con el caso del tribunal, sus datos suelen mantenerse ocultos. Es probable que los oculte él mismo, pero eso es todo lo que sé, probablemente tiene muchos secretos. Los secretos de Harold se le aplicó la pena de muerte basándose en pruebas circunstanciales, sin pruebas positivas. Había una alta probabilidad de que la ejecución hubiera sido arreglada por alguien. Además, tras esa mascarada, fue enviado como sujeto de prueba para el centro de investigación para evitar la ejecución. Todo lo que Lifa sabía de la situación era lo que él le había enseñado, pero había muchos puntos extraños en la historia. ¿Por qué llevaba Harold un uniforme del Imperio Sariano? ¿Y por qué el hombre que participó en las deliberaciones de repente perdió la cordura cuando se le preguntó sobre el caso? Había demasiados misterios restantes. Y en el centro mismo de todo esto, estaba Harold. Lifa ni siquiera podía imaginar cuántos secretos Harold realmente tenía. Tal vez va a ser difícil no ser influenciado por las voces que te rodean, pero recuerda que puedes decidir qué hacer después de evaluarlo con tus propios ojos. Ese es su privilegio como persona que llega a estar cerca de Harold. Si tienes razón. Gracias, me siento un poco mejor. Eso es genial. Ahora que él lo mencionó, Lifa se dio cuenta de lo bien que estaba. Lifa siempre hacía lo que quería hacer sin pensar en las voces de las personas que la rodeaban y otras cosas. A pesar de que se le dijo que dejara de intentar convertirse en un inventor, y que era un objetivo imposible para ella, todavía tomó su propia decisión, siguió adelante y llegó a donde estaba actualmente. Ella estimó a la gente de la misma manera que evaluó el valor de un objeto, basado en los estándares bien definidos que había establecido dentro de ella. O más bien, así debió ser, pero por alguna razón, cuando se trataba de Harold, estaba completamente perdida. Tal vez en el fondo, simplemente no quiero que Harold sea una mala persona. Y, ese pensamiento de repente cruzó su mente. Él fue rechazado por su entorno, excluido. Estaba solitario, nadie se hacía a su amigo ni lo entendía. Sus circunstancias eran similares a las de Lifa, que era tratada como una rareza en su pueblo. Tal vez había superpuesto la situación de Harold por su cuenta, así que ella se podría haber subconsciente convencido de que, si Harold era una buena persona, entonces ella podría probar que ella era buena también. Era vergonzoso, pero cuando pensaba en ello, tenía sentido. ¿Qué clase de hombre era Harold? No podía ver sus verdaderos colores. Lifa solo había percibido las partes de él que aparecieron en la superficie, no había tratado de entender su interior. Debido a la naturaleza de Lifa, estos pensamientos se hicieron insoportables para ella. En un abrir y cerrar de ojos, comió el bocadillo y la ensalada delante de ella. Gracias. No debes comer tan rápido. Quiero ir con Harold, solo por un momento. En esta hora del día, Elu señaló el reloj mientras sonreía irónicamente a Lifa, quien empezó a moverse con prisa. El reloj indicaba que el día siguiente vendría pronto. Harold ya estaba dormido. Incluso si no lo estuviera, no era tiempo para visitas. Y lo que más sorprendió a Lifa fue que había dormido a este momento. Sí, probablemente lo molestaría si voy ahora y bueno, es un buen momento para una visita nocturna. No lo haré. No voy a detener, y voy a mantenerlo en secreto. Guárdate este tipo de favores para ti. Mientras retomaba firmemente la burla de E.U., Lifa renunció a visitar a Harold. Debido a lo tarde que era, Lifa decidió irse a la cama, pero como había estado profundamente dormida hasta un momento, le costó mucho dormir. Durante varias horas, siguió girando y luego se quedó inmóvil en su cama una y otra vez. Cuando la luz del amanecer empezó a llegar al cielo, todavía no había sido atacada por somnolencia. Era un cielo familiar para Lifa que había pasado muchas noches sin dormir por entusiasmarse demasiado por su investigación y desarrollo. En cualquier caso, no pudo dormir, por lo que decidió dar un paseo y respirar el aire despejado del alba, para cambiar su estado de ánimo. Salió silenciosamente de la habitación para no despertar a E.U. que estaba durmiendo cerca. De hecho, Lifa disfrutaba realmente de dar paseos por la mañana, era refrescante para ella. Sin embargo, su pueblo era pequeño, la gente allí en su mayoría se ganaba la vida a través de la agricultura y la cría de ganado, por lo que generalmente comenzaban su día muy temprano. Había muchas familias que empezaban a moverse incluso antes del amanecer. Cuando ella salió en ese periodo de tiempo, Lifa, que estaba aislada en el pueblo, se destacaba le gustara o no. Solo podía salir normalmente después de la puesta del sol. Lifa no tenía que vivir una vida tan rígida aquí. Ella iba lentamente alrededor de las instalaciones del centro de investigación por su cuenta. En ese momento, sus oídos recogieron el sonido del viento que se cortaba. Atraídos por ese ruido, los pies de Lifa cambiaron de rumbo hacia un lugar protegido, separado del centro de investigación. Allí estaba Harold, que manejaba libremente dos espadas de formas diferentes. Fue cautivador. El manejo de la espada de Harold era como una danza sofisticada que podía fascinar a cualquier espectador. Cuando mató a las hidras, Lifa estaba demasiado cerca, así que ella no era realmente consciente de lo que estaba pasando, y, sobre todo, había estado tan asustada por la abrumadora fuerza de Harold que su mente no podía ponerse al día. Sin embargo, mirándolo, luchando de nuevo, se dio cuenta de lo hermoso que era. Era la primera vez que sentía la belleza del combate. Lifa no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Su preeminente preocupación era simplemente mirar a Harold en fascinación. Al final, sólo cuando la danza de espada de Harold llegó a su fin Lifa volvió a sus sentidos. Harold puso sus dos espadas de nuevo en sus vainas en la cintura con un chachín. Esa fue la señal que hizo que Lifa volviera a la realidad, como una cortina que bajaba en un escenario en el que había sido absorbida. Entonces, repentinamente recordó su propósito original. Todavía era temprano por la mañana así que no había espectadores. Era la oportunidad perfecta para que Lifa hablara con Harold sin que nadie los oyera. Su entrenamiento parecía haber terminado también, así que hablar con él no sería un obstáculo. Pensando eso, Lifa dio su primer paso adelante, y casi simultáneamente, Harold se quitó la camisa, dejando al descubierto su parte superior del cuerpo. Él no estaba tratando de mostrar su cuerpo, probablemente se sentía desagradable usar la camisa, ya que estaba empapado de sudor por lo que acaba de sacársela. Seguramente no esperaba que alguien estuviera mirando. Sin embargo, Lifa fue tomada por sorpresa, y justo así, el cuerpo superior expuesto de Harold se le quemó en los ojos. Debido a que Harold era alto, parecía estar muy delgado cuando se vestía, pero su cuerpo en realidad no tenía exceso de carne en absoluto, y sus músculos eran como una obra maestra de pura eficiencia donde la flexibilidad coexistió con la fuerza. Su cuerpo era fuerte y elegante, como si hubiera sido esculpido a mano. Mirar a este cuerpo del sexo opuesto era demasiado estímulo para Lifa, que no tenía absolutamente ninguna experiencia con el romance. Su pulso se heredó. Cuando sintió que su sangre aumentaba rápidamente, Lifa no tenía que mirarse en un espejo para saber que su rostro estaba actualmente de un rojo brillante. Harold volvió la espalda, así que no había notado la presencia de Lifa todavía. Tenía que marcharse de inmediato, por los dos. Aunque sabía que, en su mente, no podía apartar los ojos del cuerpo bien entrenado de Harold. No tenía control sobre su cuerpo, era como si sus pies estuvieran enraizados en el suelo. Y, por fin, Harold se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron. Los profundos ojos carmesí de Harold dispararon a través de Lifa. Los había visto muchas veces hasta ahora, pero en este momento, por alguna razón, estaba fascinada por esas pupilas que parecían decir, no me importas, escoria. Lifa no tenía palabras. A pesar de todos los pensamientos que había tenido hace un rato sobre tener una charla con él, ella no podía decir nada, saludarle o darle una explicación sobre ella mirándolo fijamente. Su corazón latía rápidamente, y ella se quedó allí, todo lo que pudo hacer fue tomar respiraciones lentas una y otra vez. En contraste con el estado de Lifa, los movimientos de Harold no se vieron afectados cuando notó su presencia. Se acercó a Lifa con la camisa colgada del hombro derecho. Los pensamientos de Lifa estaban hirviendo hasta el punto de que ni siquiera podía pensar en qué hacer o qué estaba pasando. Harold finalmente llegó delante de ella. Aún así, no dejó de caminar, y en el momento en que pasó por el lado de Lifa, se acercó su boca cerca de su oído y susurró. Quizás debido al ejercicio intenso que acababa de pasar, la voz de Harold tenía un cálido sentimiento al llegar al lóbulo de Lifa. ¿Tomaste el espiar como hobby? ¡Qué espléndido de un supuesto genio inventor! Mientras Harold se dirigía a ella con su habitual sarcasmo, un escalofrío recorrió la espalda de Lifa. No era miedo, sino otra sensación que no conocía. Harold la dejó con esas palabras y se fue como si nada hubiera pasado. A solas, Lifa se sentó en el acto mientras sus rodillas cedían. Extraño. Una cosa extraña que nunca había experimentado antes se le había ocurrido a su cuerpo. Sin embargo, ella no sabía la causa. Aún así, estaba segura de una cosa, y era que no podía mirar directamente la cara de Harold durante un rato. Capítulo 59. Puff de Harold. Lifa había estado extraña últimamente. Ese es el sentimiento que Harold tuvo, porque las veces que se encontró cara a cara con ella estaban disminuyendo drásticamente. Si solo fuera eso, tal vez pensaría que era solo una coincidencia, pero dudaba de ello, ya que, cada vez que lo veía, Lifa se volvía y regresaba a por donde venía. Tal vez estaba cansada de su imprudente lenguaje abusivo y se alejaba un poco. La última vez que Harold habló con ella fue hace unos días atrás. En ese momento, quería aconsejar a Lifa, que estaba observando su entrenamiento matutino diario, susurrándole sigilosamente «Deberías dejar de salir del centro de investigación por ti misma». Y, como de costumbre, sus palabras se convirtieron en sarcasmo. Tal vez esa fue la causa de la situación actual. Mirando hacia atrás a su comportamiento hasta el momento, sus malas conductas se acumularon por lo que este resultado no fue extraño de ninguna manera. No hubo demoras en ser despreciado por Lifa, pero a diferencia del caso de Erika, no había ninguna garantía de que Lifa se convirtiera en un aliado, por lo tanto, Harold estaba preocupado de que cambiara de lado y fuera con Justus. En el peor de los casos, Harold tendría que considerar tomarla en su propio grupo en lugar de enviarla al grupo del personaje principal. Para evitar este escenario, Harold había estado buscando soluciones, y al parecer, Elu sabía la razón detrás del cambio de actitud de Lifa. Aunque Elu no quería entrar en detalles por alguna razón, Harold se sintió aliviado al saber que la situación no era tan grave y lo más probable es que no le causara ningún daño. En cualquier caso, el cambio de Lifa pesaba en la mente de Harold, así que realmente apreció que Elu permaneciera con ella, ya que disminuyó considerablemente sus preocupaciones. Harold creía que mientras Elu estuviera involucrado, de alguna manera se las arreglaría. Elu era tan fiable para él. Especialmente en situaciones como la que estaba sucediendo actualmente, ya que tuvo que abandonar el centro de investigación para hacer una misión por Justus. Y hablando de, ¿hasta qué punto es el lugar de reunión? Hace unos días, fue llamado por Justus para conseguir su nueva misión. No era nada inusual. La parte inusual, sin embargo, fue que la tarea no fue comisionada por Justus sino por un tercero. Desde que Harold había estado trabajando para Justus, esta fue la primera vez. A él no le habían dicho dónde ir ni qué hacer, pero parecía que, esta vez solo, se le informaría directamente sobre los detalles del cliente en el lugar de reunión. Por cierto, a Harold le habían dicho de antemano que no podía rechazar las demandas del cliente. Y lo que más lo sorprendió fue un mensaje que recibió Harold de Justus la noche anterior. A pesar de que en sí mismo era bastante frecuente, la parte extraña fue el contenido del mensaje Ten cuidado de no utilizar demasiado su poder. Recuerda que no tienes mucho tiempo de vida, Harold. Con ese poder probablemente se refirió a la espada hecha por Justus. Esa espada con el cristal incrustado en el que, supuestamente, absorbía el poder del usuario, y reduce la vida de dicho usuario para concederle una fuerza hercúlea. Al hacer que Harold parezca llevar ese tipo de riesgo, Justus convenció a los superiores para que ignoraran el peligro que representaba a Harold y lo convirtieran en un subordinado, pero en realidad, esto era un paquete de mentiras. En primer lugar, lo que empujó a los superiores de la Orden de Caballeros y a los miembros del tribunal a llegar a la conclusión de que Harold era peligroso eran las mentiras de Justus, por lo tanto, él mismo no tenía motivos para preocuparse por eso, pues sabía que no era cierto. Así que probablemente el mensaje fue hecho para ser escuchado por un tercero, y no por el propio Harold. Tal vez alguien lo interceptó y Justus realmente hizo esto a propósito para invertir las mesas a esa persona. Harold echó los ojos hacia el dispositivo similar a una pulsera enrollado alrededor de su brazo. Era un equipo terminal, desarrollado por Justus, que hizo posible enviar voces a otro material con una fuente similar de poder mágico uniendo dicho material a un cuerpo astral. Parecía ser una especie de sustitución de la ciencia por la magia, pero cuando Harold le pidió a Justus que explicara cómo funcionaba, Justus se rió de él con desprecio y le dijo que ninguna explicación detallada le haría capaz de comprender esto. Esa actitud enojó realmente a Harold, pero él no tenía ninguna comprensión de ese tipo de conocimiento especializado, así que lo dejó ir por el momento. El sistema del dispositivo funcionaba grabando la voz primero y luego enviándola, por lo que no era posible tener una conversación en tiempo real con ella como con un teléfono, y cuanta más distancia había entre los dos terminales, más tiempo tomaba para el mensaje llegara. Sea como fuere, en este mundo donde los teléfonos no existían, era una innovadora invención. Lo que llevaba a Harold era un prototipo de prueba. Si Justus lo comercializara con éxito, su fama se elevaría de nuevo, y ganaría mucho dinero. Mientras pensaba en esto y aquello, Harold estaba siendo sacudido en un carruaje tirado por caballos. Habían transcurrido dos días desde que abandonó la capital real. El sol ya estaba a medio camino del horizonte, y mientras Harold se sentía abatido, pensando que el paseo continuaría durante toda la noche de nuevo, el carruaje empezó a disminuir su velocidad. Cuando el carruaje se detuvo completamente, su puerta se abrió desde el exterior. Hemos llegado. Bájate. El muy hostil jinete bajó la escalera del carruaje. Cuando Harold bajó del carruaje, se encontró en algún lugar de la ciudad. El distrito de negocios de la ciudad, o lo que parecía serlo, estaba completamente iluminado por las luces de las calles y las luces de los frentes de las tiendas, y aunque la noche venía pronto, la gente estaba llena de energía. Sin embargo, Harold no recordaba este pueblo. Tal vez no existiera en la historia del juego, o quizás simplemente no formaba parte del mapa del juego. ¿Qué es este lugar? Escablan. Aunque la ciudad no había subido al juego, había oído hablar del nombre en su vida dentro del cuerpo de Harold. No sabía si el término ciudad provincial existía en el lenguaje de este mundo, pero en comparación con los pueblos y ciudades dispersos por todo el país, salvo la capital real, esta ciudad estaba muy bien desarrollada. ¿Qué se supone que debo hacer aquí? No me dijeron. Mi tarea era sólo traerte aquí. Al decir eso, el jinete se subió al carruaje y rápidamente se alejó. ¿No va esto un poco demasiado lejos? No tengo ni idea de dónde estoy ni de qué se supone que debo hacer, sólo estoy atascado aquí. Como Harold estaba completamente perdido sobre dónde ir y... ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí? Alguien le gritó desde atrás. Harold reflexivamente respondió a esa voz. En tiempos normales, probablemente se habría dado cuenta inmediatamente de quién lo llamaba. Aquella voz familiar le trajo una sensación de nostalgia. No es ninguno de esto maldita incumbencia tuy. Al mirar hacia atrás hacia la fuente a esa voz, Harold se quedó sin palabras. Tenía una expresión horrorizada, rara vez vista en su rostro. Sin embargo, es algo de mi incumbencia. ¿O estás negando nuestra amistad? ¿Qué demonios estás haciendo aquí, Itsuki? El que estaba allí era Itsuki Sumeragi, el hermano mayor de Erika, también conocido como el único amigo de Harold. CCC. Puff de Elu. Al día siguiente después de que Harold partiera para su nueva misión, el ambiente en el centro de investigación estaba de alguna manera más tranquilo que de costumbre. ¿Tal vez eso fue debido a la ausencia de Harold? Por otra parte, Lifha, que ahora era la compañera de cuarto temporal de Eil, había recuperado la compostura que había perdido durante varios días. Sin embargo, las implicaciones de eso eran completamente opuestas a lo que otras personas percibían. No era que Lifha no quisiera ver a Harold, sino que ella no quería ser vista por él. Y Lifha misma no parecía darse cuenta de la causa detrás de esto. ¿Quién hubiera esperado este tipo de desarrollo? Sería prematuro llamarlo amor, pero ella se ha vuelto realmente consciente de él desde ese día. Ese día, él lo encontró signos de que Lifha había salido de su habitación, así que la siguió a sus espaldas sin que se diera cuenta. Eso era para acatar la instrucción de Harold de no dejar a Lifha estar sola si era posible, sin importar el hecho de que Lifha simplemente había salido a dar un paseo. En medio de su paseo, Lifha se encontró con Harold, y en ese momento, probablemente sentía un fuerte sentido de atracción hacia el sexo opuesto. Harold tenía una expresión constantemente disgustada en su rostro y ojos agudos que podían matar a una persona, pero era atractivo. Incluso por los estándares de Elm, que tenía muchos conocidos varones, las miradas de Harold eran de primera clase. Tenía buenas características faciales y un cuerpo bien entrenado. Si él susurraba algo cerca del oído de alguien mientras exhibía completamente esas miradas, no era extraño decir que alguien se desmoronaría en el acto, dependiendo de la persona. Además, no parecía que lo hiciera intencionalmente. Tal vez Harold fuera una especie de asesino de mujeres. Cuando Lifha y Helo visitaron el centro de investigación por primera vez, Justus se burló de Harold sobre conseguir una segunda esposa, pero no estaba necesariamente equivocado. Y por eso las emociones de Lifha habían estado en ruinas hasta ahora, pero hoy era el día del segundo encuentro con Justus, que Lifha había estado esperando, así que aparentemente logró despejar su mente de pensamientos ociosos. Estaba muy orgullosa y con mucho ánimo como lo había hecho, basándose en los logros de su primera reunión con Justus, preparó nuevas ideas para la segunda reunión. Elu realmente quería aprender de Lifha, que cambió su estado de ánimo tan fácilmente. Mientras Elu la observaba mientras pensaba eso, llegó el momento de la reunión. Vamos, Elu. Sí, sí. Lifha, que había estado mirando constantemente el reloj, trató de sacar a Elu de la habitación por la fuerza. Elu, que no era particularmente aficionado a ser arrastrado por el suelo, decidió seguir su ritmo para que no llegaran tarde. No había manera de que dejara a Lifha enfrentarse a Justus sola. Sin embargo, Lifha parecía un poco demasiado apasionada. Ciertamente estaba muy ansiosa por aprender, pero tal vez también estaba desesperada por deshacerse de la anomalía de sus emociones, a la que todavía no conocía la causa. De cualquier manera, Lifha estaba tratando demasiado duro. Aunque Elu le dio una advertencia por si acaso, tuvo que respaldarla para que no diera a Justus ninguna oportunidad de aprovecharse de ella. Si tenía que ser honesto, Elu no quería involucrarse con Justus más de lo necesario. Elu sabía muy bien que sería muy difícil obtener información de Justus sin exponerse a sí mismo. Pero inventar excusas para no ir, en este momento, sería similar a confesar que algo sombrío estaba sucediendo. La percepción y el proceso de pensamiento de Justus estaban lejos del promedio después de todo. Era básicamente un monstruo. Lo que hacía aún más ridículo que Elu volviera voluntariamente al despacho del hombre a esperarlo. Elu se burló de sí mismo. Sin embargo, este era el trabajo que Harold le había confiado, así que no tenía otra opción que probar su suerte y lidiar con ello. Y por eso, Elu llegó a la oficina de Justus. Sin embargo, cuando llamó a la puerta, no hubo respuesta. Por lo general, había sido recibido por uno de los asistentes de Justus, pero no parecía que hubiera nadie adentro. Ya había pasado la hora de la cena, y esos asistentes estaban dedicados a su investigación día y noche. Era difícil creer que todos ellos, al mismo tiempo, se habían ido a dormir o a comer. Oh. ¿No hay nadie allí? Lifa alcanzó su mano hasta el pomo de la puerta sin ninguna vacilación. La perilla dejó de girar y la puerta se abrió con un clank. Cuando los dos se asomaron a la habitación, no había luz, ni un alma a la vista. Sin embargo, al mirar más de cerca, había una tenue luz que salía de la puerta que conducía al laboratorio personal de Justus. Parecía que Justus estaba adentro. Elu consideró qué hacer. Normalmente, estaría bien ir dentro de la oficina desde que tenían una cita. Incluso si Elu examinaba la oficina, y más tarde insistió en que acababa de llegar, no habría manera de probar que mintió, además, si se las arreglaba bien, tal vez podría obtener información importante. Pero esta situación inusual era demasiado ventajosa para Justus. Harold no estaba allí, y todos los demás investigadores también estaban fuera. Si Justus planeaba hacer algo a Elu y Lifa, esta era la oportunidad perfecta para él. Teniendo en cuenta que, Elu tuvo que ennebrar con cuidado, cualquier error podría traer de vuelta algunas represalias severas. Elu dudaba. Pero al final, la respuesta que alcanzó era tomar la apuesta. Arold había advertido a Elu que no corriera ningún riesgo. Sin embargo, Elu sabía mejor que nadie que, si seguía esa advertencia, no podría sacar ninguna información de Justus. Justus era un oponente tan fuerte. Aunque esto era por su trabajo, Elu no quería enfrentarse a ese hombre. Hasta ahora, había tomado un margen de seguridad bastante grande para no exponerse a sí mismo como Giffel, como le había dicho Arold. Entonces, ¿por qué eligió Elu no hacerlo esta vez? Eso se debía a que su mente no estaba pensando bien, estaba demasiado impaciente para recopilar información. Si hubiera estado compuesto, Elu no habría tomado una decisión tan imprudente. Las compensaciones que Elu obtendría por cooperar con Arold eran indicaciones con respecto al Star Memory. Este Star Memory era una recopilación de información que le daba a Elu la capacidad de saber sobre todo en toda la creación, ya sea en el pasado, el presente o el futuro. Obtenerlo era el deseo más querido de todos en el clan de Giffel que estaba en una constante búsqueda de conocimiento e información. Elu no estaba seguro de que esto fuera cierto, pero había oído que el clan Giffel surgió con el único propósito de encontrarlo. Y temía que, si nos mostraba útil a Arold, volvería de donde había empezado, sin una sola pista sobre el paradero del Star Memory. Por lo tanto, para ganar la confianza de Arold, Elu quería obtener alguna información útil por cualquier medio necesario. Elu puso su dedo índice en su boca para instruir a Lifa a no hacer ningún ruido. Una vez que confirmó que Lifa lo comprendía, Elu caminó silenciosamente por la habitación. Lifa lo seguía tímidamente. Lo hizo bastante bien considerando que no estaba acostumbrada a moverse sigilosamente. Dentro de la habitación, los dos llegaron ante la puerta que conducía al laboratorio de Justus. A la derecha, Elu se acercó a su oreja, teniendo cuidado de no dejar que su silueta aparezca detrás de las persianas de la puerta, y Lifa hizo lo mismo en el lado izquierdo de la puerta. Y entonces, los dos oídos recogieron algo. Ten cuidado de no usar demasiado su poder. Recuerda que no tienes mucho tiempo de vida, Arold. Arold no tenía mucho más tiempo de vida, esa revelación fue un golpe despiadado para Lifa. Nota del autor. Estoy aliviado de que hubo más demanda por el cuerpo desnudo de Arold en los comentarios de lo que pensaba, después de publicar el capítulo anterior. Lo que me sorprendió un poco fueron las muchas personas que le pidieron a Arold que enséñaselo también a Erika.